Guatemala, Chile y una cantidad de gente que está súper pendiente con nosotros haciéndonos cumplir nuestro sueño y nuestro sueño es estar conectados siempre entregándoles mucho entretenimiento y alguien llegó excitado esta mañana Víctor Paparazzi, el rey del espectáculo, está aquí, se habla y que se habla y que se habla y que se habla y que se habla y llegó todo bonito como siempre Hola Joa, mientras él se organiza Buenos días, Elodia, Víctor y todos los oyentes que están conectados a esta obra y que pues nada, felices porque empezamos un día con un día muy positivo, con noticias muy interesantes y que pronto estaremos hablando de un tema que todos queremos oír Todos queremos, ya está el rey del espectáculo, el que nada se le pasa Hoy vamos a estar hablando mucho, mucho, es que ni siquiera quiero decir la palabra porque se le corresponde Víctor Paparazzi, necesitas tiempo, papi Nada, hola, muy buenos días Está contento, está contento, está contento ¿Cómo están todos? Bueno, aquí, bla, 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 a través de Radio Online conectados siempre Síguenos en Facebook, a través de Radio Online Colombia, a través de Twitter, arroba Radio Online CO y a través de Instagram, Radio Online CO Oigan chicos, muy felices, Colombia se convierte en potencia mundial de belleza ¿Qué tal es? El más importante del planeta, creo que este... Es una gran noticia tener a Laura González como la primera finalista o virreina del Miss Universo 2017 y además entre 92 candidatas ¿Cómo les pareció a ustedes? ¿Cómo la vieron a ustedes? A mí me encantó A mí me encantó La verdad, yo me enteré fue porque me conecté con Joa Ahí en vivo Estuve ahí conectada Y me encantó, entre otras, porque ahí está Juan ayudándola, apoyándola, no se le ve la cara pero ahí yo estuve enterada fue de las finalistas y todo el cuento Porque me vi con Joa ahí en su Instagram No, pues emocionante El concurso de Miss Universo este año reunió el mayor número de candidatas Esta vez en Las Vegas fueron 92 aspirantes de los cinco continentes y cambió el formato Además ahora ya no son dos horas en directo sino que son tres horas de 7 a 10 de la noche En Colombia no se contó con suerte y el canal RCN no contó con suerte en el comienzo de la transmisión porque se atrasaron unos minutos en terminar el partido y encima después pues hablaba en directo el presidente de la república ¡Ah, no! Pues por ley había Así que yo me pasé a TNT De una Y ahí fue donde ya había pasado Colombia cuando entró RCN en directo ¡Ay, mi amor! En el grupo de América Porque ahora En el opening que hacen Sí, las dividieron por grupos para sacar cuatro candidatas de cada continente Y adicionalmente un grupo especial del cual La organización ahí sí tomaba decisión de cuál es incluida dentro de esas cuatro ¿Y quedaste contento con eso? Sí Realmente pues yo esperé que Colombia clasificara Yo les había contado que me gustaba pero también no me sorprendió que hubiera ganado Sudáfrica Sí, me encanta Muy bella Sí, sí, sí Y pues nada El concurso se fue Se redujo cada vez más A menor número de concursantes Fueron 16 Después vimos a Colombia en el top 10 Las grandes derrotadas de la noche en favoritismo Eso es una lección para todos los misólogos Los reinólogos La gente que quiere Porque finalmente es la organización de Miss Universo Elodia y Joana Los que tienen la última palabra y quieren un producto mostrarlo Y eligen ellos finalmente Con base en unas directrices que le dan a seis jurados Hay que seguirlas Exacto Las grandes derrotadas sin duda alguna fueron Miss Alemania Miss Islandia Miss Australia Y Miss México Que tenían la barra total en Las Vegas No entró No entró Pienso que de repente La belleza no les gustó Pienso yo O de repente no le fue muy bien En la entrevista Con el jurado Ustedes saben muy bien que eso Es decir Donde mejor le fue a Colombia anoche Fue en la entrevista A pesar de la mala traducción No fue perfecta Sí Pero también pienso que ahí Las respuestas de la obra Fueron como medio embolatadas ¿Por qué? Porque empezó como Por ejemplo En la primera Las respuestas Lo que le preguntaron No lo respondió como era Pero igual al final Como que la arregló Porque ella es una Una mujer muy segura Y eso de alguna u otra manera Como lo dijeron Los presentadores oficiales De Miss Universo Transmitió Como esa energía Y les tocó fibra A las personas que estaban ahí Pero pregunta ¿Se embolató Fue porque estaba Contestando en inglés? ¿O fue la respuesta? No, todo lo que dijo Sí, lo único que contestó en inglés Fue al comienzo Cuando la llaman Entre las 16 finalizas Y le dice Hola, quería verte Algo así Le dijo al famoso Pero igual eso no cuenta ¿No? Tengo entendido No, no Pero esa O sea, eso no está Dentro de las reglas Pero igual le pregunta Ella a él Y eso pues Causa de todas maneras Pues atracción Ella es muy carismática Oye, ven acá ¿Qué le preguntaron? ¿Qué le preguntaron yo? Bueno, una de las preguntas fue ¿Cómo le explicaría a ella A un niño El tema de la Del terrorismo Del terrorismo Entonces empezó Fue como Yo no he estado En el papel de víctima O victimaria Y tampoco he tenido familia Que ha estado como en ese En ese papel Pero yo le diría A un niño Que las armas No Que no a las armas Y que más libros O sea Ahí fue una embolatada Pero la salvó No, el tema del terrorismo Pienso yo Que debió responder Como el terrorismo De alguna u otra manera Es una forma De llamar la atención De los seres humanos Y casi siempre lo hacen Poniendo bombas Matando gente Inocente Entonces De alguna u otra manera Decirle a un niño Que esa no es la forma correcta Que mejor sería Estudiar Prepararse Y tener como Una vida un poco más sana Y más consciente Para no llegar a ser A no Atentar contra la vida De los demás Por medio del terrorismo Entonces fue como Pero la salvamos No la salvó Bueno, bien, bien Bien por ella Desde mi punto de vista Bueno, aquí se supone Que no todos pensamos Lo mismo a veces Así es A mí me gustó A mí me gustó Lo que dijo Lo que no me gustó Joana y Elodia Realmente fue la traducción Ahora Yo no creo Que una mala traducción O al final Ya lo dicho está dicho En lo que está dicho Está dicho Y desde el principio Yo creo que la organización A no ser pues Que la muchacha Haga algo extraordinario En las últimas de cambio Pero yo creo que ya Ellos querían Que África volviera Porque fíjese usted Que ha ganado Desde Paulina Vega América Después Filipinas Con Asia Este año En la versión del año anterior Que se hizo este año Francia con Europa Y ahora le tocó África Ahora le tocó Y está bien que se roten un poquito Pero pregunta ¿Ustedes creen que Esta respuesta de Laura Le afectó para perder la corona? ¿Tú qué crees? Yo creo que no Ya las cartas estaban echadas Yo no creo No, está bien De hecho Perdóname Esto Sudáfrica pues contestó normal Las otras Esta Jamaica lo mismo No, pero te voy a decir una cosa Yo A mí me gustó Jamaica ¿Cómo respondió? En las dos prerrespuestas Me pareció ¿Superpina? Muy contundente Muy segura No sé Me transmitió algo chévere A mí me gustaba más físicamente Que Colombia La de Sudáfrica A pesar de que es más bajita La de Sudáfrica muy linda Pero yo tenía Yo no sé Yo les voy a decir algo Yo tenía un presentimiento Que iba a ganar Jamaica ¿De verdad? Cuando la escribieron de las tres Ah, ok El problema era que comenzaron En las redes sociales Y si gana Jamaica ¿A dónde le ponemos la corona? No jodas La gente sí Pero ¿sabes qué? Los han oficios También pensé Yo lo dije En mi transmisión Yo lo dije En mi transmisión Y yo digo Aparte que Hubiese sido divertido Y como el tema ahora De Miss Universo Y la nueva organización Es el show Y llamar la atención ¿Tú te imaginas Dónde esa mujer hubiese sido La ganadora con el pelo? Oye, sí Con ese look de los 70 Eso hubiese durado Para toda la historia ¿Cómo le ponen la corona A esta mujer? Que se le caiga O todo O sea, no sé Hubiese sido como De otra manera Un tema chistoso Y para hablar Era como Gloria Gaynor Estudio 54 En el 81 En Nueva York Yo me la dije Algo así Literal Oye, eso está increíble Vítico Tenemos full contenido Para estar repartiéndolo Por ti A lo largo de las tres horas Claro que sí Entonces no se muevan de ahí Porque no nos vamos ahí Vamos a seguir Y vamos a empezar Con las buenas noticias De El odio Y después Vamos a seguir hablando Sobre las reinas Que es el color del día ¿Sí o no, Vítico? Sí, señor Es el color del día Sí Y eso que el vino Con cero color No, la gorra está buena Está buena Venga, les cuento Imagínense que hay nueva cancha sintética En la localidad de Santa Fe Me parece Me parece O son ideas Quiero creer que es así Que los gobernantes De nuestro país Están aportando cada vez más Y se están dejando contagiar De la onda de la evolución Porque lo siento Como con acción compasiva Y más benevolente Imagínate que le regalaron A la cancha A la localidad de Santa Fe Una cancha de fútbol sintético Lo cual también tiene Doble valor agregado ¿Por qué? Es sintético Bueno, no es grama No es pasto Aquí en Bogotá Sí En la localidad de Santa Fe No es pasto Y a veces el pasto Hace que se resbalen más Cuando mojan Pues se tiran el verde Y ajá Y aparte también Por el tema Del mantenimiento Que es mucho más costoso Es mucho más costoso Entonces el alcalde Peñalosa Entrega esta cancha sintética Donde se da a reconocer Que es una de las más lindas De la ciudad O sea, esta cancha Es la top, top, top Por eso me alegra Y exalto la labor del alcalde Porque he estado contándoles Varias noticias Acerca de él Y lo que está pasando Alrededor de Colombia En las diferentes localidades En las diferentes ciudades De verdad que está súper chévere Le han puesto El nombre de La Mina La cancha Está rodeada de árboles Y una hermosa vista Hacia los cerros Así que cuídenla Por favor, chicos Ay, me encanta eso De la vista de árboles Amor, está divino O sea, estás rodeado De árboles Y estás haciendo deporte Eso es respirar El alcalde capitalino Busca que en la zona Donde está ubicada La cancha Sea de toda la comunidad Y comodidad posible En especial Para los niños y jóvenes Ya que son objetivo Para la facilidad De ventas de sustancias No tan chéveres Para ellos A su edad Según informó El portal HSB Es la única cancha Entregada en la localidad De Santa Fe Que podrá ser utilizada A cualquier hora del día Pues estará iluminada De seis de la mañana A diez de la noche Así que les cuento también Que la inversión De esta obra Asciende a los Mil setecientos Veinticuatro millones De pesos O sea que sí Tiene que ser Muy Muy chévere Pomposa Y beneficiará A más de cincuenta A más de sesenta mil Habitantes De todos estos barrios Escuchen Es un montón de gente A la que vamos a tocar Barrios Atanasio Girardot Cartagena Egipto Egipto Alto El Balcón El Consuelo El Dorado El Guavío ¿Guavío se dice? No lo conozco El Mirador El Rocío El Guavío El Rocío El Triunfo Fábrica de Loza Gran Colombia La Peñas Los Laches Lourdes Ramírez San Dionisio Santa Rosa De Lima Y Vitelma Son como veinte barrios Pero por todo Bogotá Sobre todo la zona céntrica ¿No? Me encanta Veo ahí que hay barrios De la zona céntrica Me encanta O sea No, tocaría ir a verlo Y traer las imágenes La idea con este proyecto Es que la comunidad Pueda divertirse día y noche O sea Que estén ahí súper protegidos Ya que cuando se utilizan Las de pasto natural Con el paso del tiempo Se van Pues se vuelve un barrio Porque acá llueve mucho O en su defecto No las dejan utilizar Pero yo lo que digo es Gracias por cuidar el verde Esa es mi primera buena noticia Qué bien Empezamos con muy buenas noticias Me encanta eso amor Y por otro lado Ciudadanías en movimiento En la ciudad de Bogotá Esto trata de algo Que tiene Está gestando La Secretaría de Cultura Recreación y Deporte De la mano De la Universidad El Rosario Con el fin de fortalecer Las iniciativas culturales En busca de enriquecimiento De los conocimientos De una mejor manera Y con un sentido Muy transformador Desde el interior humano Para que todos tomemos sentido De pertenencia Con nuestras localidades Donde se dé un aporte Al desarrollo De las capacidades colectivas Perdón La apropiación Lo que les decía Social al territorio La definición De las diferentes redes de apoyo Y la colaboración Entre las agrupaciones E iniciativas artísticas Y culturales Que participarán En dicho evento Ya les digo De qué trata el evento Según informó también El portal AHSB El domingo Se realizaron unos recorridos Culturales Por diferentes iniciativas artísticas Y entre el 27 y el 29 Se desarrollará El evento central Con la participación Del experto internacional Voy a hacer todo lo posible Por pronunciarme en este nombre Si no me ayudas yo ¿Cómo? Bernardo Kixberg Y el gestor cultural uruguayo Andrés Alba Y la investigadora De la Universidad Tecnológica De Chocó Ana María Arango Entre otros ¿Ok? Por lo tanto Se llevará a cabo El segundo encuentro De ciudadanías en movimiento Así que toda la cultura Ahí está súper Conectada con todo este evento El cual se enfocará En buscar la reflexión En torno a todas estas actividades Participativas Culturales Comunitarias La transformación social Y las prácticas comunitarias Que son los ejes principales Para desarrollar Este evento ¿Pueden creer que me dio calor? Yo tengo frío ¿Pueden creer que me dio calor? Destápense Destápense Eso sí Váyanse un poco Yo tengo calor Sí, sí Debe ser la emoción Al dar la noticia Es que llegó excitado Y entonces me excitó A mí con calor Me he excitado de emoción Ustedes ahí no van a estar pensando nada De la parte sexual ¿Eh? Ah, bueno Me encanta Buenas noticias Y hablando de buenas noticias Yo les quiero dar El mensaje positivo De la mañana Y me voy a ir con un mensaje Que la Miss Universo Ha manifestado En sus redes sociales Y lo voy a decir En primera persona Mis sueños Nunca deja de crecer Y nunca dejó de perseguirlos No creo en esperar Una oportunidad para subir Sino más bien En crear una oportunidad Esto es el mensaje positivo Por medio de la nueva Miss Universo ¡Oh, está súper! De mi Quien lo escribió En sus redes sociales Días antes De ser coronada Como Miss Universo Sin saber lo que iba a hacer Miss Universo Siempre estuvo muy consciente De que los sueños Hay que Hay que perseguirlos Y que Hay que buscar No buscar las oportunidades Sino crear las oportunidades Entonces Ese es Ese es el mensaje de hoy No quedarse dormidos Y esperar que la corriente Se lo lleve Sino levantarse E ir detrás de los sueños Oye, me encanta Hay que gestar las cosas Realmente Y me encanta Y promete ser Una muy buena Miss Universo Sabían ustedes Inteligencia sutil Tiene la niña Sí, es la segunda vez Que Sudáfrica Gana el concurso de Miss Universo Después de 39 años En 1978 Lo logró en Acapulco Margaret Gardiner Quien actualmente vive En Los Ángeles En California En Estados Unidos Y fue la primera Africana Y de ese país Que ganó un evento Como el de Miss Universo Y Contrario a lo que uno puede imaginar Tampoco es negra Sino era blanca De ojos verdes Blanca, blanca Sí, ella estuvo de visita En el 78 Recién coronada En Colombia Y desfiló en esa época Para Pat Primo Y con los grandes modelos De la época Como Danilo Santos Marlene Enríquez Entre otros Increíble Y ella recuerda Todavía la visita Esa visita Y la acompañó Charlie Sands Que en ese momento Había quedado cuarta En Acapulco ¿Qué tal la memoria Este man? Dame el favor Es impresionante Yo les quiero mostrar Esta foto Yo les quiero mostrar Esta foto Y luego la montamos allá Ahora que tú dices Que aunque no es negra Pero ella tiene Facciones de negra Sí Sí, sí De mulata ¿Cierto? Ahí se me parece mucho ¿Saben a quién? Qué nena tan divina Y esa sonrisa Sí, se parece mucho ¿Saben a quién? A la portorriqueña Que ganó hace 10 años En Los Ángeles ¿Qué es sobrina De este Juan Luis Guerra? No Amelia Tor ¿Todo? No, esa es dominicana Amelia Vega Amelia Vega No, no, no ¿Cómo se llama? Se me olvidó Una portorriqueña ¿Tú tienes una menor Que casa en el video De Despacito Despacito Sí, se parece mucho Divina Y también tiene un aire Cuando se suelta el pelo A esa mismundo La más linda de todas Que es estrella De Bollywood ¿De Bollywood? Que es India ella Ya ahorita les doy el nombre Porque es que se llama Ashwarar Ashwararay Que ha sido la mujer más bella Coronada en un evento Sorprendente Se la sabe todo este hombre Oye, y tenemos ya Información del IDEAM Por ahí De una ¿Quién tiene el nombre? Claudia Torres Vamos a Cortinilla Y regresamos en segundos Este es el estado del clima En Colombia Claudia Claudia Hola, es que la verdad Hay poco retorno Bueno, muy buenos días Un cordial saludo Pero soy para todos los oyentes En el territorio colombiano Las lluvias más intensas Acompañadas de actividad eléctrica Se han concentrado Sobre el departamento Del Chocó Y algunos sectores De la Amazonía Precio Y la precipitación Es menos intensa Sobre Putumayo Que aquí está Eje casetero Del departamento Del Valle Sectores también Del norte de Cundinamarca Sur de Santander Occidente Boyacá Igualmente lluvias Que se han fortalecido Durante las últimas horas Por el norte de Huile Sur de Lima En general En el departamento De Cundinamarca Ha terminado el tiempo seco Algunas lluvias Durante las primeras horas Del día En la parte norte Del departamento En la ciudad de Bogotá Se reportaron Algunas lluvias Nace el inicio de la mañana Sin embargo Ya ha tendido Eje un huir Y predomina el tiempo seco Con cielo parcialmente Cubierto a esta hora De la mañana En pronóstico Se prevé Que en la mañana Precian las condiciones De tiempo seco En gran parte de la ciudad Sin embargo En la tarde Se estima O se espera Un fortalecimiento De nubosidad Con probabilidad De lluvias De varía intensidad En la ciudad Las más fuertes Podrían estar concentradas En la parte occidental De la ciudad de Bogotá Claudia Muchísimas En la noche Predominarían Las condiciones De tiempo seco En el estado de tiempo En el estado de tiempo De algunas principales ciudades Hasta ahora De la mañana Armenia Cielo nublado 23 grados Celsius Bucaramanga Semicubierto 23 grados Celsius Barranquilla Semicubierto 29 grados Celsius Cali nublado 25 grados Celsius Y en Medellín Cielo semicubierto Y una temperatura 23 grados Celsius Te informo Claudia Torres De la oficina De pronósticos En el estado de RIDEA Claudia Muchísimas gracias Qué linda nena Por informarnos Acerca del estado Del tiempo En todo el país Y Bogotá Comenzó súper caliéntico Caliéntico No le alcanzo A escuchar a Claudia Que iba a pasar El resto del día Pero miren Me dio calor Aquí adentro Y todo Es que aquí Nos contagiamos De toda la buena energía Y esa energía Da calorcito Y nos vamos Con musiquita Máster ¿Qué les parece? Y retomamos Con más noticias De mis universos Qué nena tan hermosa Me encantó Muy linda De verdad Me encantó Me encantó Me encantó Y también Vamos a estar Estoqueando Estalqueando los famosos Vamos a estar Con todo lo mejor De la pantalla grande Tras el telón Noticias de tecnología Gracias amor Noticias de tecnología Noticias de deportes Hoy vamos a tratar De cubrir todo La planilla De la programación Porque a veces Nos extendemos Y no sucede Pero también Tenemos una invitada Super mega Recontra Divina Llena de luz Y si con todo La frase Competita Llena de luz Xiaomi Estará acompañándonos Una presentadora Y actriz colombiana Cantante también Es mágica Ha estudiado De todo Ha estudiado Es yogui Ha estudiado Temas que tienen que ver También con ballet Con el trascender humano Que están un poco ligados Ha tenido varios Restaurantes vegetarianos Como imponiendo La moda De este estilo Acá en Colombia También escribió Un libro Mejor dicho Mejor dicho Yo estoy hablando acá Para que tú me digas Que ya Que ajá Pero vamos a música Vamos a música Que cada chica Se cansó de improvisar Ya volvemos Ya regresamos Con más En bla 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 Ha Comparte esta transmisión Estamos presentando Bla 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 Todas aquellas cosas Que les interesa A las mujeres Para lucir más bellas Y actuales Tendencias Maquillaje Peinados Y todos los temas De chicas Viernes 4 de la tarde Con la East Valley Solo en Radio Online En Radio Online Tenemos Una cita Con el misterio Todos los jueves A las 8 de la noche Una cita Con el misterio Con Aida Valencia Solo en Radio Online De lunes a viernes Te esperamos en Bla 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 Lo mejor del entretenimiento Desde las 9 de la mañana Y hasta las 12 del mediodía Te acompañamos con música Entretenimiento Actualidad Farándula Cine Teatro Famosos Y mucho humor Bla 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 El Morley Show De la radio Con Elodia Porras Y Joana Yepes Dirige Jairo Chaur Comparte esta transmisión Estamos presentando Bla 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 Lleva Radio Online A todas partes Descarga ya nuestra aplicación gratuita En tu tienda de aplicaciones App Store o Play Store Ingresa Radio Espacio Online Espacio Colombia Tres palabras Radio Online Colombia Busca nuestro logo Y descárgala Escucha Radio Online en tu celular o tablet Y conéctate con lo mejor del entretenimiento Las 24 horas del día Descarga nuestra aplicación gratuita Aplicación diseñada por MyAppMovil.com Radio Online Conectados Siempre Comparte esta transmisión Estamos presentando Bla 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 Comparte esta transmisión Estamos presentando Bla 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 Lleva Radio Online A todas partes Descarga ya nuestra aplicación gratuita En tu tienda de aplicaciones App Store o Play Store Ingresa Radio Espacio Online Espacio Colombia Tres palabras Radio Online Colombia Busca nuestro logo Y descárgala Escucha Radio Online en tu celular o tablet Y conéctate con lo mejor del entretenimiento Las 24 horas del día Descarga nuestra aplicación gratuita Aplicación diseñada por MyAppMovil.com Radio Online Conectados Siempre Hablamos a Calzón Quitao Todo lo que quieres saber de tus estrellas favoritas Confidenciales Chivas Chismes picantes La verdad verdadera Y los mejores invitados están en A Calzón Quitao Y seguimos A Calzón Quitao Aquí en Radio Online Colombia Pero nos llena airecito Porque la temperatura aquí en esta cabina está Que arde, ¿no? Con el estilo franco y directo de siempre De la periodista número uno del espectáculo Graciela Torres La Negra Candela A Calzón Quitao Lunes a viernes, dos de la tarde Solo en Radio Online Comparte esta transmisión Estamos presentando Bla, Bla, Bla Estalqueando a los famosos Ajá, gente bella Recuerden que tenemos Facebook Live y YouTube Live Donde ustedes pueden vernos todo el tiempo que quieran Por Twitter, arroba Radio Online Co Y por Instagram, que es un gran amor de mi vida Radio Online Co Pueden estar conectados con nosotros Siempre no hay excusa de no vernos A ninguna hora del día Porque estamos ahí en primera fila Vamos a estalquear a los famosos ¿Les parece, chicos? De unas ¿Les parece? Ventanelos ya Pero sáquenos ya Yo quiero ver Serena Williams ¿Sabes quién es, no? Claro que sí Clarínete Clarínete Pues la nena ha decidido compartir la foto de su hija Por medio de una cuenta creada solo para ella Ah, ¿sí? Ah, para la hija Para la carajita Ah, pues sí Si hay famosos que la hacen a la... ¿Cómo se llama? A las mascotas A las mascotas Con balderas, claro Yo tengo Ay, no ¿Tienes? La Camila Rosa se llama ¿La qué? Tiene cuatro mil seguidores ¿La cuál, la cuál? La Camila Rosa ¿La Camila Rosa se llama? Ay, no me acuerdo Una perrita Bueno, ah, bueno Miren, los famosos tienen ese tipo de excentricidades Como yo Ah, bueno Mi hija también tiene su Instagram propio Ah, bueno Claro, ella tiene veinte años Bueno Pero entonces, ¿qué hizo Serena con la hijita? Con la hija de tres meses Y va a regresar, ¿no? A las canchas Va a regresar a las canchas Con marido y con... Con marido y todo Y con hija Pues la nena Tiene tres meses Y Serena Decidió montarle Así como lo hacen varias personas Me imagino Porque nos acabo de descubrir yo Con Joa Que hacen este lanzamiento De su Instagram Con tan solo tres meses De nacimiento Su hija Cuenta hoy en día Con quince mil seguidores Y más de treinta Perdón Más de cincuenta Me gusta en cada una de sus fotografías subidas O sea, que la gente está ahí siguiendo Siguiendo, siguiendo Pero eso no es todo Ajá Y entonces ¿A quién me le abrió? Oye ¿A quién me le abrió? Ustedes dirán Ah, pero es que ella es la que habla así No, así es el libreto Pero eso Con el pero Pero muchas cosas Pero eso no es todo Claro En la fotografía En la fotografía se puede evidenciar El impresionante Impresionante Ajá Anillo De bodas Amazing De diamante Que su esposo Alexis O O Aniam O Aniam Gracias, yo Alexis O Aniam Ajá ¿Cómo es, amor? Aniam Bueno, Aniam Le regaló Mira, la boca se me tuercitó Aniam Le regaló En su boda No, pobrecitos ¿Cómo sufren? ¿Viste ese anillo, amor? ¿Viste ese culo de anillo? O sea Por otro lado Yo me lo hubiera gastado en comida Se mancome Por otro lado La celebración del Día de Acción de Gracias De parte de la familia Obama Fue también súper interesante La consiguen con Sasha Raya al piso Obama Fue súper interesante Porque ahí vimos al expresidente Con su familia Mostrando la celebración Deseándoles a sus seguidores También un día increíble La fotografía ha llegado A casi cinco mil me gusta Con cuarenta y nueve comentarios En dos días Que han sido publicadas Y sabes dónde Dónde celebraron el día No me dice acá Así lo manifestó El expresidente norteamericano Solo que la bella fotografía Muestra la fotografía Ya Qué chévere eso de los gringos Y no se ve Mira, parece una cosa negra Como una carpa ¿Sí ves, amor? Y ya Sí, no es Hawái Porque están todos Como vestiditos Porque pasan mucho En Hawái, ¿no? No, el man está vestido Estaría acalorado ahí Pero a mí se más me gustó Full amor, ¿sabes? Obama Pues esto No sé por qué Ellos siguen con ese carisma ¿No? Después de la presidencia Uno de los pocos presidentes De la nueva era De los Estados Unidos De la nueva era Desde John F. Kennedy La gente como que no tenía referencia Sino que pasaban Sin pena ni gloria Sin pena ni gloria Este man es muy humano A mí me gustó Y aparte por ser El primer presidente negro Que ha tenido Estados Unidos Además, claro Ha marcado diferencia Y sobre todo Algo muy, muy particular Es su esposa Porque detrás De un gran hombre Hay una gran mujer No señora, detrás no Al lado Al lado Al lado Sí, me encanta Me encanta esa familia He dicho Sí, no solamente él Él y su familia Lo que hice yo A la mujer Es indispensable Para que se forje Un gran hombre Y las dos carajitas Me encanta Muchas gracias Por compartir esas imágenes Ya saben O sea que comieron un pavo Ustedes no se imaginan Cuando ese Eso de Día de Acción Y Gracias Es todo un acontecimiento En Estados Unidos Los hay puertos repletos El fin de semana Todo el mundo Para donde la familia Se alborota el consumismo En Estados Unidos Incluso más que Navidad Y Año Nuevo O el Día de la Independencia También Ah, el Independence Day Que llaman Bueno, señoras y señores Esto ha sido todo Lo que chismoseamos Con el grupo de contenido Por ahí de los famosos Para que ustedes Vean cosas distintas Gracias chicos Por seguirme En mis indicaciones En el libreto Los amo Y regresamos ahorita Con otras cosas Que nos gustan También mucho Que a mí me encanta En particular Y les doy el turno A yo adentro En un ratito Para que nos hable de salud Ahorita aquí En bla, bla, bla En bla, bla, bla Hablamos de salud Acuérdenme de Buenos días Para todos nuestros Ollentes Que están conectados A esta hora 9 y 36 de la mañana No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Radio Online Co Radio Online Co En Instagram Y también por Facebook Como Radio Online Colombia Hoy tengo muy buenas noticias De salud Porque Quiero contarles Que los perros Podrían ayudar Al sedentarismo En adultos mayores ¡Wow! Aparte de ser El mejor amigo del hombre También nos ayuda muchísimo Y les quiero contar Que cuando pasamos Los últimos años De nuestras vidas Perdemos energía Nos mantenemos inactivos E incluso perdemos masa muscular En conclusión Son más los efectos negativos Que los positivos Cuando llegamos a esa edad Y es bien sabido Que el sedentarismo Se hace presente en nosotros Para contrarrestar Estas problemáticas Que a nuestro parecer Son difíciles de superar Se recomienda Que a mayor edad Tengamos la posibilidad De realzar Al menos Unos 150 minutos De alguna actividad física De intensidad moderada A la semana Debido a esto La mejor recomendación Es tener Un perro Así como lo oyen Esto lo recomendó Un estudio realizado Por la Universidad de Cambridge Donde dicha investigación Sugiere que al poseer Una mascota Tenemos la obligación De sacar a caminar Al perro Todos los días Y este proceso Involucra De alguna otra manera Al adulto mayor Para que realice Caminatas De pequeñas distancias Aquí lo interesante Es que Como es constante Tiene mayor efecto Entonces Lo más recomendable Es hacer el paseo Durante 10 minutos Diarios Como lo dije anteriormente Como son caminatas Muy cortas Se sugiere Que se haga diariamente Para que pueda tener Un efecto positivo Esto ayuda De manera efectiva A evitar El sedentarismo Y sobre todo Que nuestro cuerpo Sea un poco Un poco más Activo De lo normal Esto es muy recomendable Para las personas El adulto mayor Que normalmente Llega a una edad Que no quiere hacer nada Y el perrito Te obliga Te obliga Porque no se le orina En la casa Y ahí sí Doble ejercicio Doble ejercicio Perdóname Hago una acotación Hay amor mío Que nos sirve Yo también leí Hace poco En un estudio De la universidad Harvard Que dicen que Independiente De la edad El mejor ejercicio Para cualquier humano Es caminar Porque cuando sometemos Al corazón A altos impactos Eso hace algo Muy aparatoso Allá No es tan chévere Entonces para la gente Que quiere Hacer ejercicio Y a veces le da mamera Estiré ese dato El mejor ejercicio Para el corazón Y para calentar Es caminar Y recuerden Que también aquí Les recomendamos Que antes de hacer ejercicio Tómense una tacita de café ¿Te acuerdas amor? Así es Que le estimula Así como doña Florinda El profesor Jirafales ¿Quieren que le pase Una tacita de café? Así es Bueno entonces Una recomendación Muy interesante Para todos los oídos Que están pendientes De nuestra nota de salud Tenga presente Que su mascota Lo puede ayudar muchísimo Para evitar el sedentarismo O sea que En este momento Tienen que estar Sacando el perro Escuchando bla 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 Y después Tomarse una tacita de café Así es Y por otro lado Les cuento Que debe tener Mucho cuidado Con las palpitaciones fuertes Sí señor En ciertas ocasiones Las palpitaciones Pueden indicar Problemas cardíacos Este problema Usted lo puede evitar En el momento Cuando su cuerpo Está quieto Y su corazón Está latiendo Por fuera De lo común Si esto ocurre Es necesario Asistirlo más pronto Al médico Además de sentir Estos síntomas En el corazón También puede sentirse En la garganta O en el cuello Generalmente Generalmente Las palpitaciones Alteran Al ritmo cardíaco Lo normal Es que debe estar Entre 60 y 100 pulsaciones Por minuto Si usted ve que está Más acelerado De lo normal Como les dije anteriormente Visite a su médico Según informó Es necesario Terrible Es terrible Para las células Que yo siempre les digo Que se conecten Con las células Te voy a contar Amor mío Que pronto no sabes Y ustedes Les voy a recordar Y de pronto Vitico no lo captó La vez pasada El tema es que Si nosotros le entregamos A las células La mejor calidad De alimentos Ellas van a ahorrar Energía Para nosotros Desarrollar Nuevos y mejores Pensamientos Por eso es que El humano De alguna manera Está estancado Porque como Las células Tienen que digerir 24 horas Al día Amor mío No tenemos Espacio para pensar Claro que sí Entonces Ahí está Mi aporte Bueno Pero es bien Interesantísimo Que tengamos en cuenta El Tengamos en cuenta El tema De poder Tener un perro En casa Para los adultos Mayores Y pues tener cuidado Con las palpitaciones Esas son mis recomendaciones De salud Para que las tengan en cuenta A esta hora de la mañana Volvemos dentro de un ratico Oh Comparte esta transmisión Estamos presentando Bla, bla, bla Lleva radio online A todas partes Descarga ya nuestra aplicación Gratuita En tu tienda De aplicaciones App Store O Play Store Ingresa Radio Espacio Online Espacio Colombia Tres palabras Radio Online Colombia Busca nuestro logo Y descárgala Escucha radio En tu celular O tablet Y conéctate Con lo mejor Del entretenimiento Las 24 horas Del día Descarga nuestra Aplicación Gratuita Aplicación Diseñada por MyAppMovil.com Radio Online Conectados Siempre Hablamos A Calzón Quitao Todo lo que quieres saber De tus estrellas Favoritas Confidenciales Chivas Chismes Picantes La verdad Verdad Verdadera Y los mejores Invitados Están en A Calzón Quitao Y seguimos A Calzón Quitao Aquí en Radio Online Colombia Porque la temperatura Aquí en esta cabina Está Que arde Con el estilo Franco y directo De siempre De la periodista Número uno Del espectáculo Graciela Torres La Negra Candela A Calzón Quitao Lunes a viernes Dos de la tarde Solo en Radio Online Comparte esta transmisión Estamos presentando Bla 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 Mujeres Reales La Terapiada Un espacio de mujeres Para mujeres Dirigido por la periodista Y presentadora Jimena Cortés Junto a Alexa López Y Marilyn Patiño Una sesión de terapia Al mejor estilo De nuestras mujeres Reales Miércoles y viernes 12 del mediodía Solo en Radio Online Lleva Radio Online A todas partes Descarga ya nuestra aplicación Gratuita En tu tienda de aplicaciones App Store O Play Store Ingresa Radio Espacio Online Espacio Colombia Tres palabras Radio Online Colombia Busca nuestro logo Y descárgala Escucha Radio Online En tu celular O tablet Y conéctate Con lo mejor Del entretenimiento Las 24 horas Del día Descarga nuestra Aplicación Gratuita Aplicación diseñada Por MyAppMovil.com Radio Online Conectados Conectados Siempre Radio Online Esta es Tu Radio Online Sergio Barbosa El hombre que más sabe de estilo en el país Está en Radio Online Lunes a viernes A las 7 de la noche Estilo Online Actualidad Moda Imagen Glamour Y el mejor estilo Solo en Radio Online Ajá Ajá Pues Aquí estoy Yo soy Víctor Paparazzi ¿Quién es ese? El rey del espectáculo Mi querida Joana Al que no se le pasa nada Aquí estamos En bla 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 Con lo mejor del mundo Del entretenimiento Y bueno Sigamos Hablando de Mises ¿Verdad? Lo que te encanta Estás en tu Yere En tu salsa No, pero a mí me encanta También la parándola Pero las reinas Te gustan full Te sale muy bien Te sientas Oiga, caracón muy de buenas Porque ahora tiene Entonces Al aire A la Virreña Universal Sal de la Belleza Debutando como actriz En La Cacica Ajá ¿Qué tal? Y fíjense que Esa telenovela Donde ella hace La Chechi Joven Que ya la estamos viendo Al aire A las nueve de la noche Ajá Esto lo hizo en dos mil quince Es decir Ahí ni siquiera Era señorita Cartagena Ni siquiera Le había propuesto Ser reina Ni nada Eso está chévere ¿No? Y miren una cosa Lo que es de uno Es de uno Y nadie se lo quita Cuando ella se presentó A señorita Cartagena Hubo abucheos Muchos Por la elección de ella Como reina de Cartagena El año pasado Porque usted sabe Eso Unos son favoritos De otros Y pues nadie Queda contento Pero si también había dicho Hago un apunte ahí También era Estaba Pasadita de Peso Entonces cuando ella Hay que reconocer Que cuando ella quedó Como mi señorita Cartagena No estaba en su mejor momento Eso es Eso hay que decirlo Porque no estaban En su mejor momento Como salió ayer En el Miss Universo Pero espérate Ganó señorita Colombia No estando No, no Ya sí quedó Sí, ya estaba chévere Es que además Tuvo un año Porque acuérdense Que el año pasado O sea, ella la eligieron Como en mayo del año pasado Supuestamente para el reinado Que iba a ser en noviembre Pero como se retrasó Hasta marzo Entonces tuve un año De preparación De señorita Cartagena A señorita Colombia Sí, sí, sí Ella no tiene novio ¿No? No ¿Qué ibas a decir? Que siempre mejoran Para Miss Universo Sí, claro Pero se acuerdan Cuando le mostré A Miss Curacao también Que había sido gordita Ajá, sí, 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 sí Pero no Pero esta sí era gordita Más que Esta sí era gordita No, pero Laura Era la gordita del salón La gordita fea del salón La verdad es rechazada Por eso Los memes Tú los viste Decía Eso quiere Que pilas con las gorditas Del salón Porque pueden convertirse En Miss Universo Y dice Nunca rechacen A la gordita del salón Porque vea Cómo termina No saben cómo pueden terminar Pero no Fue un buen concurso Para Colombia Yo creo que ¿Cómo se dice eso? El balance Para nuestro país Es muy bueno Estamos viviendo Digamos que El buen auge Ya se superó Al auge De las tres virreines Consecutivas En los años Comienzos del 2000 Que fue Perdón De los 92 La primera 92 Fue Paola Turbay De los Ay, me encanta Para mí Día la más linda de todas Que fue Paola Turbay Paula Andrea Betancur Y Carolina Gómez 92 94 Y 93 94 Muy bellas ellas Y en el 94 Tatiana Leonor Castro Que trabaja aquí En Radio Online Ah, ya quedó De la reina Tatiana Tatiana Castro En Namibia Ah, pero no te doy Segunda No, es que ya había Tres Virreinas consecutivas Y entonces Me imagino Que la organización Diría No, pues Vamos a parar Exacto Pero Acabas de decir Algo supremamente puntual Y yo pensé Eso que estás diciendo Lo pensé ayer Yo dije La próxima El próximo año La tiene difícil La señorita Colombia Puede que la dejen Un poquito descartada Porque ya le han dado Mucho protagonismo Pienso yo No, el asunto Además es que Colombia está pasando Por un buen momento Entonces eso le conviene A la organización Y la organización No sé yo Que quedó feliz Que quedó feliz Con el trabajo Que hizo Paulina Vega Como Miss Universo Ella visitó En tan solo Once meses Óiganlo bien Doce países Y visitar No es que Ay, nos vamos Y cogemos un avión Y hay que decir Bienvenido No, la tienen que contratar Es decir, incluso el país En este momento De Sudáfrica Tiene que pagar Porque vaya la Sudafricana A celebrar el triunfo Eso es un negocio Es un negocio La gente se imagina Que es que Ay, no, traigamos A Miss Universo Bájate de los dolaritos Porque eso le cuesta Y dentro del contrato Que se firma Para traer a la Miss Universo A cualquier país Están obligados A visitar Una obra De fundación social Están obligados Pero o sea Están en ese Y su obra social En toda su Y todavía está vinculada Con la Ella trabaja Para una fundación Que es para Las personas con SIDA Con VIH SIDA Que después la llevaron a África Esa, esa misma Y también Ella todavía sigue Vinculada En ese tipo De actividades Que realizaba Dentro de su participación Como Miss Universo Pues esta niña Visitó 12 países Y le están haciendo Ojitos a Colombia A ver si se deja convencer De que sea la sede Del concurso de Miss Universo Porque para ellos Es muy valioso El hecho de que Colombia Por un lado Está pasando por un buen momento A todo nivel A todo nivel Estoy de acuerdo Y por otra parte Saben y están conscientes Que la gente en Colombia Ama mucho los reinados Y lo demostraron Las votaciones En las redes sociales No, pero siempre, amor Colombia es un país Que consume reinas A la lata Así como Filipinas Que son locos Venezuela Pero Venezuela menos Ha bajado Sí, ha bajado Yo pienso que Fíjense que Venezuela Osmel Sousa Ha buscado Las dos últimas Miss Venezuela Muy parecidas Al prototipo O fenotipo De las colombianas Hago Ejemplifico El año pasado Eligieron a Casey Es decir La que concursó ahorita Esa mulata Pensando un poco en Que se parecía Y a Lisandrea Tobar Sí Y este año La nueva reina Es toda una Pocahontas Hagan de cuenta Como Laura González De verdad Sí, la nueva Que está para el próximo año O sea, le está pareciendo Que las nenas colombianas De ese tipo Más frescas Fíjense usted Que es muy linda La venezolana En los años Noventas O en los años De comienzos del dos mil Hubiera ganado De lejos Esta Casey Por el estilo Sí, por el estilo Pero ahora El Miss Universo Busca muchachas Más naturales Más naturales De hecho Es que A la Miss Colombia En el principio Cuando quedó Como señorita Colombia La criticaron mucho Porque tenía El estilismo De unas venezolanas Y le decían Todos los reinólogos Le decían Por favor Quítate esas ondas Por favor Ese pelo ochentero Por favor Bájale el maquillaje Porque A decir verdad Estaba perdiendo La esencia De lo que tú acabas De decir De la naturalidad Que es que Caracteriza A las colombianas Para la muestra De un botón Paulina Vega Es la única reina A Miss Universo Que has dado el gusto De andar durante Todo su reinado A Miss Universo Sin una gota De maquillaje Entonces Eso siempre ha caracterizado A las colombianas Entonces llega Laura Muy maquillada Muy recargada Muy montada Muy trepada A lo estilo venezolano Y eso No gustó Ya no funciona Tanto fue que La criticaron Tanto que En el último día Del concurso Que fue ayer Salió muy natural Salió pelorín Se veía más linda Y se veía mucho más linda ¿Saben una cosa? También queda Pues para los que Para los que ¿Cómo dice eso? Aconsejan a las reinas Y todo este tipo de cosas Esto que Siempre le digan A la reina Colombiana En este caso Que el vestido Y el look Que va a usar De verdad En la noche final Lo hagan en la preliminar Claro Que la boten toda En el odia ¿Ese vestido a ustedes No se les parece un poco Al de Paulina Vega? Un poco Cierto que sí La forma Hay una transparencia Como con unas líneas Y obviamente En la parte de arriba La cambiaron Pero yo les puedo jurar Que es una Una similitud O una copia O una inspiración Del de Paulina Vega Y repárenlo Vamos a hacer En la comparación Pero divino Ella se veía espectacular En ese vestido Amor Yo voy a repetir Una pregunta Que puede ser estúpida Porque se la hice yo La vez pasada Nadie pregunta cosas estúpidas Las respuestas Son las que son estúpidas Sí, también Si ella hubiera lanzado Ese vestido El más divino Que es el que sacó Ahorita En la elección final Que hubiera sacado Después para la final No, el mismo De hecho Sudáfrica En la preliminar Usó un vestido Muy feo Verde esmeralda Y el que usó Ahorita Pero como que todas Hicieron lo mismo La mayoría Hició el mismo Hasta Tailandia también Oiga Pobrecita Tailandia Que era la gran favorita Sí, pero es que Cuando respondió Respondió pésimo Pero no es tan bonita Fíjense Cuando uno la veía Cuando sonríe No le favorece mucho Ojo con creerse Solo en las fotografías Photoshop Los photoshops Obvio Los filtros Los filtros Ahí el segundo A mí me sorprendió Que hubiera entrado Por ejemplo Canadá Creo que Australia Si buscaban rubias Era mucho más linda Me sorprendió Que hubiera entrado Irlanda Por ejemplo Tenía un rostro Más lindo Alemán Croacia Croacia Digamos que el rostro Bonito ¿Sabes quién me sorprendió Mucho? La niña de Brasil Que fuera de escena Es otra Pero en escena Se veía bonita Se monta y se transforma Y eso mejor dicho La actitud total El mejor cuerpo Colombia Eso sí hay que reconocerlo Y Sudáfrica Y Sudáfrica A mí me gustó mucho El de Colombia O sea que Colombia Entrenó ese cuerpo Cuando estaba Pasadita de pesos En un año Sí No señor Ella se operó Hablemos a calzón quitado Ella se operó Ella se hizo lipo Por favor Ah bueno Pero todas esas cosas Se las hacen ustedes Muchachas No pues yo no me las he hecho Tú te lo hiciste Lo que pasa es que mira Pero a ver si usted Yo le voy a decir una cosa Pero yo les voy a preguntar una cosa A mí ¡Ah! ¡Una sala! ¡Carajo! A mí lo único que no me gustó Esa se ve divina A mí lo uno Me encanta Yo me voy a hacer algo Próximamente Y me voy a dar divina Y no lo voy a ocultar Jamás lo oculto Digamos una cosa O sea aquí no estamos criticando Ni enrajando de nadie Simplemente estamos diciendo Otro punto de vista A mí una de las cosas De manera personal Que no me gustaba De la bendita historia De la señorita colombiana Que decía Yo fui la gordita rechazada Listo Pero Entonces dice Entonces el punto era Que ella Que ella le trataba De decir a las personas Y a las mujeres Que había que aceptarse Tal y como son Y no tener que estar Sufriendo Porque las personas Te están diciendo gorda Cuando así eres O sea que Entonces A eso voy Entonces No, no, no Entonces esa historia triste De que la gordita es rechazada La gordita es rechazada Pero Me opero Para no seguir siendo gorda Entonces no tiene coherencia A eso voy El mensaje El mensaje No, pero El mensaje No tiene coherencia Obvio, obvio La gordita de curazado También llegó Obvio Yo te voy a decir Pero si estás metido En un reinado de esto Hombre Ármate ¿Me entiendes? Opérate Haz el ejercicio Haz la dieta necesaria Para verte espectacular Porque paso Estás en un reinado De belleza Para competir Con belleza O no Por eso Es válido Totalmente válido Si ustedes engordan un poquito Y tienen la posibilidad De hacer usted un arreglito Es que yo Yo no estoy diciendo Nada Lo que estoy diciendo Es el mensaje Que no tiene coherencia Porque ella dice Que uno tiene que aceptarse Si es gordo O si es flaco Si es alto Porque se operó ¿Me entiendes? Ay, pero No, pero ven acá Las cirugías son válidas Lo que yo dice Es que ella está diciendo Algo que no Lo iguala con su coherencia Con lo que está haciendo Sí, sí, sí Pero es válido Los que se quieran hacer Ah, total Pero si hubiera llegado gordita Entonces todo el mundo Ya le hubiera caído encima Que porque no quedó Porque no se cuidó Que entonces ¿Para qué se metió En un reino de belleza? Por eso A eso voy A eso voy ¿Y esto en la parte abdominal? ¿La parte de la cintura? No, si se le ve Se le ve el cuerpo armado Pero igual También se le suma Se le suma Que o que trabajó El ejercicio Que hizo dieta Se ve atlética Se ve tonificada Se ve tonificada Sí, se ve los bracitos Sí, como los mismos El mejor cuerpo de todas A mí me gustó mucho El mejor cuerpo de todas Aunque a ella le falta cuello Pero está bien Le falta cuello Hágame el favor Sí, sí, sí Es cortico Deja ver Sí, pero el cuerpazo Que tenía O sea, que tiene esa mujer Pues no es Paula Andrea Betancourt No es Paulina Vega Pero está tonificada Pero Paula Andrea Betancourt No, pero Paulina no Así Mírenla Aquí se ve Bueno, lo importante aquí Es que Es ella, sí Lo importante aquí Es que quedamos de mi reina Sí Fue una participación Deliciosa Muy bonita Muy chica Muy espontánea Muy natural Por parte de la colombiana Y pues deseamos Que su carrera Como actriz Que es lo que ella quiere ser Y en Hollywood Tal como lo aseguró Hernán Sajar En una de las entrevistas Que le hizo el canal RCN Donde él dice Ella es actriz Ella va a saber caminar Ella va a saber moverse Porque ella es actriz ¿Dijo Hernán? Sí, entonces yo en el momento dije ¿Será que todo el tiempo está actuando? ¿Nuestra reina? Pero bueno La actuación le sirvió perfectamente Porque logró entrar al grupo De las tres finalistas Del universo Bueno, del mundo Pero Del universo en este caso Y al mismo tiempo Pues tener la oportunidad De representarnos En un certamen Que ha movido muchas fibras A nivel mundial Porque eran cuatro continentes Que estaban ahí pegados A sus televisores Pero ella entró de una ¿No? Oye, ven acá ¿Por qué no hablan de esta nena? Ya vamos a hablar de todas Las virreinas Ahí les tengo Taliana Vargas Ah, claro Si vamos a hablar de cuerpos Ahí las tengo Ah, no Con Taliana también pasó Mira ese abdomen Con Taliana Con Taliana también pasó Algo interesante Y es que cuando ella ganó Como Miss Colombia También estaba pasadita de peso Y cuando llegó al Miss Universo Quedó súper placa Por eso, pero esto sí es trabajado Amor Ese abdomen Yo reconozco un abdomen Trabajado y un abdomen Con desarmado Mire, ya son seis virreinas La primera Que lo logramos Con la que logramos En el año 1992 Con Paola Turbán La mejor De todas Eso fue en Tailandia Y chiquita y todo ¿No? Y ganó Le ganó la representante De Namibia Michelle Maglines Quien había estado En Miss Mundo Y había quedado cuarta Y en Miss Universo Le dieron en la corona Un año después Era la época En la que Colombia Le quedaba difícil Difícil Mucho narcotráfico Y muchas vainas De violencia En nuestro país En una época Después quedó Paula Andrea Betancourt En el 1993 No, en el 93 En Ciudad de México Ese concurso En México No lo vio nadie ¿Saben por qué? Porque en esa época Lo compró Un canal Oficial de allá Un canal nacional Gubernamental Y Televisa No pasaba Absolutamente Nada Y la gente Me acuerdo Que los noticieros Que mandaron ¿Cómo se llama eso? Enviados especiales A México Le preguntaban A la gente En la calle Oye, ¿cuál es tu favorita En Miss Universo? Oye, güey Es que en México Se está haciendo Miss Universo No mames, cabrón ¿Verdad? De verdad, amor Uy, qué bien El poder de Televisa ¿Me entiendes? Claro que sí Miren, algo interesante Para resaltar Aquí de nuestra virreina En 1993 Paola Turbay Fue que nació en Medellín Pero ella representó Al departamento de Amazonas Paola Andrea Paola Andrea Representó al departamento De Amazonas Y fue cuando se coronó Como Miss Colombia Para representarnos En Miss Universo En el año 1993 En México Como lo dice Víctor Paparazzi Sí, sí Ahí le ganó La que fue mujer De Mark Anthony Dayana Dayana Es actualmente Dayanara 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 Seguimos con La otra virreina universal Que fue Que nació en Cali Valle Ah, Carolina Gómez Sí, representó a Bogotá Y se coronó como Miss Colombia En Miss Universo De Filipinas Y nos representó En Miss Universo En 1994 Y ella es la hermosa Que para mí También me gusta Carolina Gómez A propósito de Carolina No he contado un chisme Carolina vive en Miami Vive con su pareja Que es español Y ya está saliendo Pues dígámoslo de una vez Ya que estamos hablando de ella Está en este momento En el elenco De una nueva novela De Telemundo Así es Y le ha ido muy bien A Carolina Pues porque también Ya la hemos visto En Hollywood Ella es buena Con películas Que de hecho Una se rodó aquí En Hollywood ¿Sí? Hola amor ¿Y está de protagonista Víctor? No En la novela no O antagónica Es Hace parte de Mira Se llama Hace parte del elenco De la telenovela De Telemundo Sangre de mi tierra Que estelarizan los mexicanos Ana Belena Y Lambda García Y pues ya se dio el Claquetazo Claquetazo Inicial Que significa en términos De televisión Las primeras escenas Que se comienzan a grabar Ya se robó la primera escena Mejor dicho Sí, sí, sí Ahí está Carolina Ella vive con Tomás Su hijo Y también allá en Miami Fíjense ustedes Me gusta Todas esas que están ahí Me gustan La cuarta virreina Fue Taliana María Taliana que nació en Santa Marta Magdalena Y representó el departamento De Magdalena Y se coronó Como Miss Colombia Y terminó representándonos En Miss Universo En el año 2008 Que le ganó En Vietnam Que le ganó una venezolana Sí No, ella es Samaria Samaria de la costa Custeña Ha sido la primera De Magdalena Que ha ganado Miss Colombia Hay que recordar Que ella no vivía en Colombia Cuando fuese elegida Como señorita Magdalena Ella vivía en Italia Si no estoy mal Fuera del país No, no, no Entre Estados Unidos Y Canadá Estudiaba Ok Y ella Vino La cogieron por decreto Sí La eligieron Venga para acá Mira La eligieron en diciembre Del 2007 Una vez terminó el concurso Cuando ganó Eso cuando fue 2007 2007 Al mes La eligieron por decreto Ella tuvo un año Para prepararse A mí me encantan Las pecas de ella Me encantan Está más linda ahora Muchos de los reinólogos Muchos de los reinólogos La etiquetaron en el Twitter Para decirle Oiga por favor Apoyemos Porque como por Twitter Se podía Ella apoyó Y ella dijo De una ¿Qué hay que hacer? Dijo Pero sabe Acaba de tocar Un tema interesante Yo pienso que Que las Mis universos El concurso Mis universos Ayuda mucho A que las Ex participantes Apoyen A las nuevas Participantes Yo siento que a veces Siste un poquito Como de rivalidad Como una envidia Y que No quiero que la otra gane Porque yo quiero Seguir siendo la virreina Mira Te puedo creer Paulina Vega dijo Que felicitaba A la virreina universal Ariadna también lo hizo Pero lo que digo yo Por ejemplo Paulina que mueve tanta gente ¿Por qué no invita A los colombianos a votar? Ah bueno Ahí sí Pero ¿En qué le afecta amor mío? ¿En qué le afectaría ella eso? No, no, no No es que le afecte Pienso yo No sé Que se crea una rivalidad Por ejemplo Paulina Y de hecho Paulina ¿Ustedes se acuerdan Cuando Paulina En una entrevista Cuando estaba Ariadna Participando Ella dijo Nadie más va a ganar La reina soy yo Después de mí Nadie más va a ganar Si ves que esta gente Es prepotente Dicen que no De alguna otra manera Se genera una rivalidad Un tema de ¿Qué te gusta entonces Que te parecen a ella? No Pues físicamente no me importa La personalidad Y el corazoncito Oye amor mío Entonces Pero es que no Yo no estoy Estoy tratando de entender Lo que tú dices Porque lo siento Pero que ¿Cuál es la rivalidad? Si es otro tiempo Es otro espacio Eso no Víctor Dígalo usted Usted que a mí Conoce de reina No pues Pero si es otro espacio Tiempo Es otro año Pues bueno Yo lo que puedo decir Es que ayer Las que se pronunciaron Fueron Lucía Aldana Un saludo para Lucía Que seguramente Nos está viendo En bla 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 Esto Y además Ay tan linda Me retrinó La entrevista Que le hice A la Miss Colombia Y hoy Virreina Universal Yo también te voy a retrinar Oíste Retrinen Retrinen Voy a ser locos Con esos trinos El asunto es que Lucía Aldana La apoyó Desde las redes sociales Taliana María También No sé si Arianna Yo supe de estas dos Miss Colombia Yo sé que hoy Paulina Vega Sacó en su Instagram Una felicitación Muy grande Hacia la nueva Virreina Universal Y dice Nuestra Virreina Universal Es colombiana Felicitaciones Entonces Pero pues Yo no sé eso Yo le pregunté Una vez Yo le pregunté Una vez En una entrevista Hace un año A Paulina Vega Ve mira como le está Yendo bien a Arianna Gutiérrez Me dijo ve Yo no sé de eso Por eso Pero pues Ya te entendí Pero espérate A ver si te entendí Amor mío Es como si Ahora que viene Una nueva reina La va a apacar a ella Y la va a desplazar Claro Porque por ejemplo Si hubiese ganado Esta como Miss Universo Dime tú Dice ya Paulina ha quedado Para atrás ¿Me entiendes? Entonces de alguna otra manera Como que siempre Quieren estar liderando Sí 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 Ah Ustedes se acuerdan Víctor Si no estoy equivocada Lo que estamos hablando De las virreinas Ustedes se acuerdan La fiebre de las virreinas Que estaba Paola Turbay Paula Andrea Betancur Y Carolina Gómez O sea En esos tres años Que virreina Que virreina Y tuvo que pasar Casi diez años Para volver a pasar Durante ese tiempo Todas ellas fueron Elogiadas por nuestro país Tanto fue el tema De Miss Universo También con Con la que ganó La primera vez Susana Caldas ¿Se llama? Ay sí divina La primera La primera Miss Universo Que tuvimos Ah no 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 La primera Miss Universo Fue en el 58 Con los marinas Surabas En paz En france Pero en nuestra época Y ella le hicieron Una entrevista Cuando a ella Y a Paulina Y a ella le preguntaron Bueno el tema Los reinados De Miss Universo Usted qué tal Qué le parece Cómo se siente Dijo bueno Cuando a uno Le ponen la corona De Miss Universo Uno pues Tiene un año Un año Para hacer Miss Universo Yo no sabía Que a mí me tocaban Esperar 57 años Para hacer La Miss Universo Eterna Porque después de ella Nadie había sido coronada Ah sí Tan linda Es un tema Bastante Conmocionante Porque de alguna Otra manera Todos estamos como Pendientes A nuestras concursantes Bueno Después de Taliana Vargas Entonces siguió Ariana Gutiérrez Que fue Miss Universo Durante cuatro minutos ¿Esta? Sí A los cuatro minutos De portar la corona Le dice la organización Se la quita Que disculpen Que ha habido un Esta fue la edad Que se la quitaron Pero es divina Es más linda Que la filipina Es hermosísima Pero alcanzó A ver back to back Es decir De que una colombiana Coronara a la otra colombiana Obvio Pero cuatro minutos Esto se pita Nadie se lo ha dado Nadie se ha dado Ese lujo de ser Miss Universo Durante cuatro minutos Le quitan la corona Y la banda Y las flores Y se las ponen A las filipinas Porque supuestamente Había habido Una equivocación Esas son Y pues obviamente Que entonces Automáticamente pasa a ser La virreina Es decir Ahí están Las cinco virreinas Más la de anoche Y también tiene muy buen cuerpo ¿Viste a Pia ayer? ¿Qué tal te pareció? Oye linda Está transformada Se cambió el color del pelo De castaña De Piaulan Parece asesorada Por colombianos No, no, no Se veía muy bonita ¿Quién? Anoche Sí, sí Tenía así una onda ¿Quién? Ah, de Pia De Pia Wilford La que está hablando Él ahora La Miss Universo De Filipinas Que entregó La versión anterior Y que le quitó la corona Ah, le quitó la corona Pues, entre comillas Entre comillas Oye, pero igual Ese momentico Ese segundo La volvió famosa La colombiana Ay, pero díganle usted Si la contrataron En Hollywood Para un bolido Que llaman Un pequeño papelito Pero pues Obvio Y está vigente Está vigente Y está manejada Por el manager Socio De Sofía Vergara Que inmediatamente La agarró Balaguer, pero tengo entendido Que ya no están trabajando juntos Ya no están trabajando juntos Ay, fue pucha Me descaché No, no, no No, pero si eso fue verdad Si estaban trabajando Ah, no, claro Esto, esto Esto, esto El socio y manager De Sofía La agarró ahí mismo Balaguer José Balaguer Es que muy linda la nena José Luis Balaguer ¿Y quién sigue? No, por último Pues la que quedó ayer Ah, la de ayer Laura González Que fue la última Virreña Universal Elegida ayer 26 de noviembre En Las Vegas Ella participó por el departamento de Cartagena En la ciudad Ciudad de Cartagena En el Miss Colombia Del año pasado Donde mucha gente la odiaba Otros la querían Pero al final El resultado fue Muy favorable Para Colombia Oye, increíble Nos trajimos Y le dieron corona también Y todo Allá no le dan corona ¿Cierto? No, allá no le dan corona Solo la reina Le dan un ramo de flores Para que lo luzca En la habitación Durante Pero ¿Tienes regalos adicionales, amor? ¿Tienes regalos adicionales o no? Pues no Contratos con publicitarios Ah, no, no, no La Miss Universidad Es la que se lleva todo Se roba todo Bueno, señoras y señores Hablando de Por último Quería decirle que La corona este año cambió Porque Ah, sí Volvió Una que ya había tenido Luego de más de 10 años La Mikimoto Mikimoto La hecha en Japón Es una corona Para mí es la más linda Sí La más linda Porque la anterior Era de Era una De rascacielos Más alta, sí A mí me ha gustado ¿Se acuerdan la de siempre? Ay, sí La que tiene así Como estar Que uno la recuerda Desde niño Toda la vida Toda la vida esa Esa es la que a mí me ha gustado Esa está linda A mí me gustó full La nueva Bueno, bueno Lo que siempre me preguntaré Es cómo le hubieran puesto a Jamaica La corona La corona estaba muy chiquita Para ese afro Para el afro ¿Tú quieres ver la foto Que han puesto? Mira A ver Qué risa No, no, no De verdad para mí Era una preocupación Pero no era tan linda Ella es más escénica El pelo y todo No, no, no No está bonita Sí, más linda Bueno Vamos Nos dimos garra aquí ¿No? Hablando porque Espero que todavía haya tema Para seguir hablando No, no, no Hay chismes del entretenimiento Más adelantico Sobre más temas de reinas Y ojo Ya hay siete candidatas Aspirando ya a la corona Que de Miss Colombia Que tiene Laura ¿No? Ya está ahí encima Ya está No, ¿Cuál encima? La gran pregunta es Aparentemente va a ser En noviembre del dos mil dieciocho La elección de la nueva Miss Colombia ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? Aparentemente Porque eso es lo que se le dijo A los comités Por parte de la organización De Cartagena El tema es que En septiembre Eventualmente La sudafricana Que ganó anoche Entregaría su corona De Miss Universo Lo cual quiere decir Que en septiembre Estaríamos sin reina Y cabe también La posibilidad O de que Adelante en el reinado Para marzo Para tener la reina En septiembre O elijan a dedo No sé cómo ¿La colombiana Le elijan a dedo? Sí O sea, les estoy dando Eso puede suceder, amor Eso puede suceder Todo es Mira Pero nunca ha sucedido Y es que Elijan a la colombiana O sea, que elijan No Y es que el próximo Miss Universo Lo van a hacer ¿Cuándo? O sea, se supone Que el próximo Miss Universo Es decir, que el próximo Miss Universo Va a ser en septiembre Porque la organización Eventualmente quería Cuadrar fechas Para que ya Tenerlo siempre En septiembre Ok Entonces, si se elige Miss Universo En septiembre Y la señorita Colombia Se elige hasta noviembre Del 2018 No habría reina Y no podríamos volver A mandar a Laura Entonces habría O que adelantar el concurso Para marzo De repente puede pasar Así como pasó este año O elegir a dedo A alguna de las candidatas Amor, ¿y por qué no están Haciendo el concurso En noviembre? Supuestamente porque El año pasado Había dos No se podía elegir A dos Miss Colombias Sin una de ellas Haber concursado En Miss Universo Pero resulta que Venezuela, por ejemplo Ya tiene reina elegida Y concurso en Miss Universo Entonces no se sabe Quién está mintiendo Si la organización de acá Para tapar algo O si la organización De Miss Universo Le aplica solo la ley A algunos países Pero yo creería Yo pienso que debieron He dicho Debieron haber hecho El Miss Colombia Ahorita en noviembre ¿No? Porque exacto Para mantener la tradición Claro, pero el mismo cuento O sea, sucedía que en ese momento Andrea Tobar No había participado En Miss Universo Supuestamente No, pero este año Este año ya Hubiese quedado Ah, ahorita en noviembre Ya tuviera Ya la señorita Colombia Hubiese entregado su corona O sea, la hora O sea, retomar la tradición La tradición Lo que pasa es que No sabemos Tras bambalinas ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? El dueño de la franquicia Y el concurso nacional De la belleza Y que a qué acuerdos Ellos llegan en la mesa Oye, hablando de acuerdos Porque acuérdense que O sea, el que ¿Cómo se llama? El poder en ese En eso de De mandar a Miss Universo No es el concurso de Cartagena Es RCN Y cuando RCN quiere Le dice a Raimundo Ay, Raimundo ¿Sabes qué? Nosotros vamos a elegir Podría pasar No estoy diciendo que va a pasar Podemos elegir la que queramos Nosotros queramos Elegimos nuestro propio concurso Finalmente tenemos Toda la infraestructura Es decir, los estudios Para volver famosa A una muchacha de esas Que pues el sueño Se le cumple más fácil Con nosotros No estoy diciendo que va a pasar Pero si ellos quisieran Pero es un potencial Se levantan de la mesa Y les dicen Mucho gusto Que esté muy bien Y entonces las candidatas ¿A dónde preferirían ir? ¿Al de Cartagena O al de RCN? Al de RCN Yo creo que lo harían más Tipo reality, ¿no? Sí Sí, pues quién sabe Que se inventaría Pero bueno, no estoy diciendo Pero es un potencial Es un potencial Es un potencial que puedo Pero yo sí creo que también RCN tiene mucho que ver ahí Con las En el caso de Venezuela Claro, de las decisiones No lo duden Ja, ja, ja Ja Bueno, señoras y señores Vamos a cortar un ratito acá Regresamos con más En bla, bla, bla Recuerden conectarse Desde Facebook Live También en YouTube Live En Twitter Arroba Radio Online Con Y en Instagram Uno de mis grandes amores Radio Online Con Ya Regresamos En poquito Comparte esta transmisión Estamos presentando Bla, bla, bla Todas aquellas cosas Que les interesa A las mujeres Para lucir más Bellas y actuales Tendencias Maquillaje Peinados Y todos los temas De chicas Viernes 4 de la tarde Con la East Valley Solo en Radio Online En Radio Online Tenemos una cita Con el misterio Todos los jueves A las 8 de la noche Una cita Con el misterio Con Aida Valencia Solo en Radio Online De lunes a viernes Te esperamos en Bla, bla, bla Lo mejor del entretenimiento Desde las 9 de la mañana Y hasta las 12 del mediodía Te acompañamos con Música Entretenimiento Actualidad Farándula Cine Teatro Famosos Y mucho humor Bla, bla, bla El Morning Show De la radio Con Elodia Porras Y Joana Yepes Dirige Jairo Chaur Comparte esta transmisión Estamos presentando Bla, bla, bla Lleva radio online A todas partes Descarga ya nuestra aplicación Gratuita En tu tienda de aplicaciones App Store O Play Store Ingresa Radio Espacio Radio Online Espacio Colombia Tres palabras Radio Online Colombia Busca nuestro logo Y descárgala Escucha radio online En tu celular O tablet Y conéctate con Lo mejor del entretenimiento Las 24 horas del día Descarga nuestra Aplicación gratuita Aplicación diseñada Por MyAppMovil.com Radio online Conectados Siempre 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 Comparte esta transmisión Estamos presentando Bla, bla, bla Comparte esta transmisión Estamos presentando Bla, bla, bla Lleva radio online A todas partes Descarga ya nuestra aplicación Gratuita En tu tienda de aplicaciones App Store O Play Store Ingresa Radio Espacio Online Espacio Colombia Tres palabras Radio Online Colombia Busca nuestro logo Y descárgala Escucha radio online En tu celular O tablet Y conéctate con Lo mejor del entretenimiento Las 24 horas del día Descarga nuestra Aplicación gratuita Aplicación diseñada Por MyAppMovil.com Radio online Conectados Siempre Hablamos a Calzón Quitao Todo lo que quieres saber De tus estrellas favoritas Confidenciales Chivas Chismes picantes La verdad verdadera Y los mejores invitados Están en A Calzón Quitao Y seguimos A Calzón Quitao Aquí en Radio Online Colombia Pues me echa en airecito Porque la temperatura Aquí en esta cabina Está Que arde ¿no? Con el estilo Franco y directo De siempre De la periodista Número uno Del espectáculo Graciela Torres La negra candela A Calzón Quitao Lunes a viernes Dos de la tarde Solo en Radio Online Comparte esta transmisión Estamos presentando Bla 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 En pantalla grande Bueno, bueno, bueno Señoras y señores Seguimos aquí Con más Bla 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 Con el rey del espectáculo Víctor Paparazzi Nos tiene noticias Del Del Cinearte Del cine De pantalla grande De una Pantalla grande Dale Arranca pues Pues mire Llega a cine La historia de Polina De Polina Tiene nombre Como polaco Sí, en serio Es una historia Cargada de drama Y pues llega A las salas Más importantes Es decir A todas las salas De cine De Colombia ¿Se imaginan? Entonces en ella Si vamos Y la vemos Pues vamos a descubrir Que los sueños Se pueden hacer Realidad E incluso Que se pueden Replicar por otros Más grandes Chiquillas ¿Cómo las ve? Me gusta ¿Cómo la ven ustedes Que no tienen gafas? Pues mire Todo transcurre Cuando Polina Decide ingresar A una de las academias Más importantes De ballet Pues allí Su vida cambia Y empieza a imaginarse En París Oh la la En París Una de las ciudades Más bellas del mundo Me encantaría ir Divino Hay que ir Porque la escenografía Más linda La tiene París Con su arquitectura Y todo Bueno Pero sigamos en cine Donde Pues en París Donde ella cree Que su mejor propósito Es llegar a uno De los ballet Más importantes Del mundo Así pues que La película Tiene una duración De 108 minutos Ustedes se imaginan ¿Quiénes son los directores? Cuéntame Pues Valery Valery Muller Y Angeline Prey Prey Que muestran La maravillosa Amazing historia De Polina De Polina Así pues que Si les gusta Este tipo de historia La pueden ir a ver En familia Pues entre semana O en las tardes O ir de matineo De vespertina O el fin de semana ¿Cómo la ven? Me encanta Sí El ballet Me encanta Mucho Pues si le encanta Esta también Les va a encantar ¿Cuál? Es en cine Tonalá Que llega La Academia De las Musas Eso me suena Como Academia A desorden A ver Miremos Esto pues La historia Está llena de drama También Así que No se hagan ilusiones Tienes drama No hay desorden No hay desorden De aquello Sí De aquello no Mire Llega a este maravilloso cine Esta película Que estará centrada En la vida De un profesor Que fue cuestionado Por su esposo Hágame el favor En el que se inspira En crear una propuesta Pedagógica Pedagógica Interesante ¿No? Sí El director encargado De esta peli Es José Luis Guerin Guerin Que se encarga De plasmar La historia De un profesor Cuando decide Crear una academia A lo largo De la historia De este film Donde usted Podrá conocer Los problemas Personales Y amorosos Que enfrentará Este personaje La peli Tiene de duración Una hora ¿Cuántos segundos tiene? Una hora y media No Ah sí Una hora y media Es que no alcancé A leer allá No me pasó bien El teleprompter Una hora y media ¿Cuánto tiene? Eso es seis Como noventa minutos Noventa minutos Mira Más Te está diciendo Ponte el micrófono Ponte el micrófono El micrófono No No O sea que no me han escuchado Lo que les he dicho Noventa Noventa minutos No Los audífonos Un minuto treinta Son noventa minutos Noventa minutos Sí Y en donde podrá conocer Referentes clásicos De la poesía Al mismo Y asimismo Este film se centrará En el contexto pedagógico Así pues que Pueden asistir A ver Alguna O ambas películas ¿Cómo la vieron ustedes? Me encanta Me encanta Aparte que es Que podremos ver Referentes clásicos De la poesía Ajá Y la verdad Asimismo este film Se concentrará En el contexto Español Entonces Español Entonces la idea Es que podamos Tener en cuenta Todas estas películas Para que Nos entretengamos Un rato Oiga Pero yo ya les había hablado De los premios Macondo Macondo Es como el Oscar De la Academia de Colombia Son En esta oportunidad En diciembre Van a ser los sextos La sexta edición De los premios Macondo Pero los previos Los previos Que llaman Esto A estos premios Es que el cine nacional Recorrerá Colombia Con rumbo A los Macondo ¿Cómo les parece Que más de 150 proyecciones En 15 ciudades Colombianas Se preparan Para la sexta edición Es decir Los premios Como que Se Se expanden Se expanden Y comparten Con las principales ciudades De nuestro país Eso me parece Muy chévere Que los unten De cine Pero al mismo tiempo Le den la pertenencia De ese Oscar Entre Me gusta Entre comillas De los premios De cine colombiano Pues como antesala Lo que será La gala más prestigiosa Del cine colombiano El próximo 14 de diciembre Será Pues la sexta edición Pero Ciudades como Arauca Que es la capital de Arauca Barranquilla Bogotá Santiago de Cali Cúcuta Medellín Pasto Entre otras Contarán con proyecciones Al aire libre O sea que no hay No hay que pagar nada No hay que pagar nada Ni argumentos Para no disfrutar De estas películas Pues que Lograron Generar Un sinnúmero Un sinnúmero Sin número De emociones En su momento Y bueno El próximo 28 de noviembre Se darán también A conocer Ya los nominados Los finales De las 16 categorías Así que A la expectativa Tanto de Cine Por las principales ciudades Como de los nominados Este Este 28 de noviembre Oye Este 14 de diciembre Si deberíamos ir Como bla bla Juntos Eventos Eventos Este Este Claro Ir al El grupo Hay que hablar Con nuestro querido director A ver cuántas escarapelas Nos puede conseguir Ponerse la La dominguera Para el tapete Yo no quiero De los premios Macondo Los premios Macondo A ver Me están preguntando Por interno Que quiénes Hacen los premios Macondo Queremos jefe Queremos Queremos El odio no quiere dejar Terminar el año Sin aparecer en una alfombra Con el vestido más chiquito Y en pelota Quieres Desfilar y posar En la alfombra Obvio este año Amor Te voy a terminar el año En la red carpet ¿Qué red carpet hay por ahí Pendiente? Bueno Esa Ya las de Hollywood Se acabaron Sí Aquí las colombianas Las colombianas Está esta ¿Cuál nos falta? Esta Ah bueno esta No creo que es la última Ah bueno Y después ya viene La rumba en Cartagena Y las fiestas del verano Si no nos inventamos Nosotros No habría reinado Para noviembre Es cierto No deberían quitar No porque no va a haber reinado Por eso Deberían retomar Ya por eso Deberían retomar Y lo sentimos Se nota que sentimos el hueco El vacío Bueno entonces ¿Qué? Rodamos el telón Y ya le decimos Jefe Ya le decimos Lo de quiénes son los premios Sí Me conto para que nos lleven Para que nos lleven Sí Sí Estás escuchando La programación internacional De Radio Online Colombia Tu Radio Evítese dolores de cabeza Con el servicio de aseo En Nic Limpieza garantizamos Satisfacción en servicios domésticos Aseo general y cafetería Servicios desde un día en adelante Hasta tiempo completo Para hogares Oficinas Industria Comercio Conjuntos residenciales Y edificios en general Visítenos en www.niclimpieza.co O llámenos al 420-0085 en Bogotá Nic Limpieza Limpieza total con respeto al medio ambiente Mujeres reales la terapiada Un espacio de mujeres para mujeres Dirigido por la periodista y presentadora Jimena Cortés Junto a Alexa López Y Marilyn Patiño Una sesión de terapia Al mejor estilo de nuestras mujeres reales Miércoles y viernes 12 del mediodía Solo en Radio Online Envíanos tu nota de audio Whatsapp Radio Online 317-844-4644 317-844-4644 Todos los martes a las 12 del mediodía Estamos comenzando la tarde Con Marta Liliana Ruiz Cristina Lili Sandra Ruiz Lizeth Durán Y Estela Yomayusa Martes 12 del mediodía Solo en Radio Online En Radio Online Tenemos una cita con el misterio Todos los jueves a las 8 de la noche Una cita con el misterio Con Aida Valencia Con Aida Valencia Solo en Radio Online Puedo encontrar mi propio ritmo interior Un espacio de bienestar en Radio Online Lleva Radio Online A todas partes Descarga ya nuestra aplicación gratuita En tu tienda de aplicaciones App Store o Play Store Ingresa Radio Espacio Online Espacio Colombia Tres palabras Radio Online Colombia Busca nuestro logo Y descárgala Escucha Radio Online En tu celular o tablet Y conéctate con lo mejor del entretenimiento Las 24 horas del día Descarga nuestra aplicación gratuita Aplicación diseñada por MyAppMovil.com Radio Online Conectados Siempre Hablamos a Calzón Quitao Todo lo que quieres saber de tus estrellas favoritas Confidenciales Chivas Chismes picantes La verdad verdadera Y los mejores invitados están en A Calzón Quitao Y seguimos a Calzón Quitao Aquí en Radio Online Colombia Pues me tiene airecito Porque la temperatura aquí en esta cabina está Que arde, ¿no? Con el estilo franco y directo de siempre De la periodista número uno del espectáculo Graciela Torres La Negra Candela A Calzón Quitao Lunes a viernes Dos de la tarde Solo en Radio Online Sergio Barbosa El hombre que más sabe de estilo en el país Está en Radio Online Lunes a viernes A las siete de la noche Estilo Online Actualidad Moda Imagen Glamour Y el mejor estilo Solo en Radio Online Todas aquellas cosas que les interesa a las mujeres Para lucir más bellas y actuales Tendencias Maquillaje Peinados Y todos los temas de chicas Viernes cuatro de la tarde Con la East Valley Solo en Radio Online La ex señorita Colombia Empresaria Presentadora y conferencista Tatiana Castro Comparte con los oyentes En compañía de expertos invitados Todo sobre belleza Bienestar Vida saludable Empoderamiento Y coaching de vida La hora de Tatiana Martes y jueves doce del mediodía Solo en Radio Online Si quieres escuchar este programa sin cortes Ingresa ya a www.radionline.com.co O a nuestra aplicación Radio Online Colombia Sonido de alta definición 128 kilobytes por segundo las 24 horas del día Programación de entretenimiento de Radio Online Tu Radio Mónica Casas y Luis Fernando Abril Están en Café y Cultura Todo lo relacionado con la movida cultural en Colombia Café y Cultura Jueves cuatro de la tarde Solo en Radio Online Radio Sexo El único programa de radio en Colombia Dedicado a hablar de sexo Sin tapujos Y sin pelos en la lengua Conducido por Alexa López Todos los miércoles a las cuatro de la tarde Radio Sexo Solo en Radio Online En Radio Online Estamos conectados siempre Síguenos en Facebook Twitter e Instagram Como arroba radio online co Y entérate de lo mejor del entretenimiento Conectados siempre Todos los martes a las doce del mediodía Estamos comenzando la tarde Con Marta Lidiana Ruiz Cristina Lili Sandra Ruiz Lizeth Durán Y Estela Yomayusa Martes doce del mediodía Solo en Radio Online Lleva Radio Online a todas partes Descarga ya nuestra aplicación gratuita En tu tienda de aplicaciones App Store o Play Store Ingresa Radio Espacio Online Espacio Colombia Tres palabras Radio Online Colombia Busca nuestro logo y descárgala Escucha Radio Online en tu celular o tablet Y conéctate con lo mejor del entretenimiento Las 24 horas del día Descarga nuestra aplicación gratuita Aplicación diseñada por MyAppMovil.com Radio Online Conectados siempre Tras el telón Conectados siempre Claro Vitico Me ayudas a correr el telón por favor Corremos el telón Y me voy a quitar el sombrero por respeto Ah, cuánto caballero Oye, este man estaba hablando de danza Y yo les voy a hablar también de danza Y ballet y danza contemporánea La Escuela de Danza de la Fundación Festival Arts Un sitio de esperanza Desarrollará un evento para mayores de 7 años Estos eventos son súper lindos Porque me encantan esos cuerpos Cómo se ven a motos ¿Viste? Estilizados ¿Te gustaba? Estilizados No, yo patinaba Patinaba saca full de esto, ¿no? Piernita No me hagan reír Bueno, un evento para mayores de 7 años Donde se presentarán grandes promesas Del ballet clásico y danza contemporánea Yo quisiera ir Cuenta con más de 30 premios Esta Escuela de la Fundación Festival Arts Es un evento familiar Donde se contará con la presencia de Waltz Y Paz de Dux Del repertorio mundial de ballet clásico Ok, además un montaje de danza contemporánea Creada por el maestro Diego Fetecua Danza ballet y danza contemporánea Esa fusión, me encanta ¿A usted le gusta la danza? ¿Cuándo va a ser eso? Cuéntenos, ¿cuándo hay temporada o qué? Esto se desarrollará en el Centro Cultural Educativo Español Reyes Católicos Que nombre tan largo Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos Ubicado en la calle 127 11B54 En la ciudad de Bogotá Nuestra querida y bella ciudad Y... Esto es... Sí, el domingo 3 de diciembre Permitida la entrada para mayores de 7 años Entrada al público a las 11 Y también a las 4 de la tarde Ajá Para los niños, está chévere, está chévere Me gusta Green Colombia ¿Y esa baña? ¿De qué se trata? ¿Qué es? Esto suena divertido, ¿no? Suena divertido Es una comedia apta para mayores de 14 años, no menos ¿Ok? Los de 14 años ya están como aptos para escuchar cierto tipo de cosas Aunque los chiquitos también ¿Qué diferencia hay entre 13 y 14 años? La moral aquí, tú sabes cómo pone aquí los estatutos Donde sus protagonistas son Luz Colombia y Usain Albeiro Quienes desarrollan los papeles de personas que desearon ser otros en otro espacio-tiempo Entonces se ven envueltos en diferentes situaciones e ideas que desempeñan Que se desempeñan en un país desconocido con un lenguaje desconocido Entonces viven frustraciones, viven aventuras, oficios que tuvieron que hacer Realizar para poder emerger en una ciudad, en un país distinto Dificultades, legalización y un supuesto sueño americano Que no sé por qué le sigue encantando a la gente Que cada vez se va alejando más Esto está divertido, es una historia que ya conocemos y hemos visto muchas veces Pero hay una nueva propuesta 8 y 9 de diciembre ¿Qué días? ¿Qué días? Cuéntenos 8 y 9 de diciembre a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche En el Teatro Metropolitano Este está en la calle 41 con 57 En la ciudad de Medellín Así que las paisas tienen entretenimiento también Claro Con arte en sus calles Así que esto es todo Cerremos el telón Se cierra el telón Ay, Joa me sigue tan bella Qué bien Regresamos en un ratito Pequeñito Deportes No saben cómo disfruto yo esta sección de deportes Sabemos De verdad, me encanta muchísimo Porque siempre traigo noticias positivas de nuestro país Siempre Colombia destacándose en el deporte Y una muy buena noticia para todos Es que Colombia es campeón en los Juegos Bolivarianos, señores Un aplauso Muchas buenas noticias Trae super deporte Claro que sí Bueno, les cuento que en la bella ciudad de Santa Marta Recibió los Juegos Bolivarianos Como hemos venido hablando durante todo este tiempo En su edición número 18 En esta oportunidad recibió a 10 países de habla hispana En donde más de 4.000 atletas compitieron en 46 disciplinas deportivas Dentro de instalaciones completamente adecuadas para su realización Colombia fue uno de los países destacados en estos juegos En la tabla de medallería lograron un total de 460 medallas 213 de oro 136 de plata Y 111 de bronce Amor, qué montón Esto los convirtió en el país campeón de esta edición de los Juegos Bolivarianos Por otro lado, les cuento que Venezuela quedó de segunda Con 292 por encima de Chile Y Chile quedó con 154 medallas Ecuador quedó con 193 Y luego Perú con 154 Así que muy bien por nuestros deportistas colombianos Su ceremonia de clausura estuvo a cargo del presidente Juan Manuel Santos En donde el mandatario de los colombianos se pronunció diciendo lo siguiente Abro comillas y quiero que me presten mucha atención porque esto es muy importante Queremos seguir dándole la mayor importancia al deporte En la clausura anuncié que en la semana entrante presentaré en el Congreso el proyecto de la ley para convertir a Coldeportes en ministerio Esto fue lo que aseguró Juan Manuel Santos en su discurso en la ceremonia de clausura de los Juegos Bolivarianos Esperamos que por favor esto se cumpla Para muchos deportistas estos Juegos fueron una preparación y preámbulo para los Juegos Olímpicos en Tokio 2020 Sin duda cada competencia exigía dar lo mejor de sí Y así fue como nuestros deportistas lograron ser campeones Mariana Pajón, Yuvergen Martínez, Josimar Clavo, Isabela Arcila, la selección colombiana de fútbol femenino y masculino Fueron algunos de los destacados y protagonistas de los Juegos Bolivarianos 2017 Josimar Calvo Calvo o Clavo? No, 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 Josimar Calvo Calvo Cucuteño Entonces muchas felicitaciones para nuestros deportistas que lograron obtener el título del país campeón de los Juegos Bolivarian Que no te aves, se merece un culo de aplauso, bien, bien, bien Ya somos potencia en la zona, qué bueno Estamos ganando casi en todo Sí, es una manera de... Oye, no, tú has dado unas buenas noticias, muy buenas noticias con respecto al deporte Te hemos ganado muchas cosas Y una buena manera también de prepararse para su gran objetivo que son las... Olímpicos Los Olímpicos ¿En dónde es que van a ser? Tokio Tokio 2020 Tokio Bueno, entonces vemos que nuestros deportistas están en un muy buen estado físico y un muy buen rendimiento Para obtener muchas medallas en los Olímpicos 2020 Que se bañen en oro, carajo Claro que sí, bueno, por ahí termino por este lado en Colombia y ahora me voy para Estados Unidos Porque les cuento que Estados Unidos creará un torneo Usted sabe que los gringos no se quedan atrás No Ya les cuento por qué Esto lo están creando porque varios equipos quedaron por fuera de la próxima cita mundialista ¿Ok? No me diga Crearon otro evento ¿Cómo les parece? O sea, ellos quieren hacer su propio mundial Los que no clasificaron Así es, uno de ellos fue Estados Unidos, quien no pudo clasificar, como lo dije anteriormente, en la Copa del Mundo Por ello han decidido realizar un torneo con los equipos que se quedaron por fuera, señores Hágame el favor O sea, que van a llamar a Suecia, a Italia Ya les voy a contar Los que quieren realizar este torneo son la UFC Soccer y Soccer United Marketing En la que quieren incluir a Italia, Chile, Holanda, Gales y otras selecciones que estarán por fuera de Rusia 2018 Este torneo se jugaría al mismo tiempo que el Mundial de Rusia 2018 Y lo particular es que se disputaría en los Estados Unidos Aunque por el momento son especulaciones, lo más seguro es que yo creo que se cumpla Sin duda, esto será un torneo bastante interesante con las estrellas que se quedaron por fuera del Mundial Entonces, esperemos que el torneo se realice y que esos jugadores que anhelamos y anhelábamos ver en el Mundial Puedan estar aquí en ese torneo y disfrutar también de su deporte favorito Que es el fútbol Pero si coincide con el Mundial, ¿quiénes los verán? Bueno, los países ¿Perderá participación? Sí, yo creo que los gringos, tú sabes que tienen todas las herramientas para sacar adelante cualquier proyecto Aunque los gringos no son tan amantes del fútbol, fútbol, fútbol Pero bueno ¿Cómo? Ah, por la diferencia Gracias, mi querido El máster por acá nos dice que el horario les conviene Entonces, es interesante Yo creo que esto lo debieron haber estudiado muy bien para haber tomado esta decisión Y como les dije anteriormente, quienes van a realizar el torneo que es USN Soccer y Soccer United Marketing Son entidades que se encargaría de principio a fin en realizarlo Y son empresas multinacionales muy reconocidas en Estados Unidos donde seguramente lo sacarán adelante Lo hacen porque lo hacen, amor Ah, no lo duden, sí, eso sí Pero chévere ver a Holanda, a Italia, a Suecia, a los que no van Bueno, yo me despido por ahora con mi sección de deporte Espero que les haya gustado muchísimo mis notas para que las tengan en cuenta Y también apoyemos a esos equipos que quedaron por fuera Volvemos dentro de un ratito Yo quiero decirles que estoy muy contenta de verlos juntos, a ustedes dos Y espero que sigan así con esa bonita energía Ya regresamos ¿Estamos preparados? Ja, 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 ja Oh, oh Gracias por verlos Gracias por ver el video Y ya llevo Y ya 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Con lo mejor del entretenimiento las 24 horas del día Descarga nuestra aplicación gratuita Aplicación diseñada por MyAppMovil.com Radio Online Conectados siempre Imagen, glamour y el mejor estilo Solo en Radio Online Todos los martes a las 12 del mediodía Estamos comenzando la tarde Con Marta Liliana Ruiz Cristina Lili Sandra Ruiz Lisette Durán Y Estela Yomayusa Martes 12 del mediodía Solo en Radio Online Radio Sexo El único programa de radio en Colombia Dedicado a hablar de sexo Sin tapujos Y sin pelos en la lengua Conducido por Alexa López Todos los miércoles a las 4 de la tarde Radio Sexo Solo en Radio Online Todas aquellas cosas que les interesa a las mujeres Para lucir más bellas y actuales Tendencias, maquillaje, peinados Y todos los temas de chicas Viernes 4 de la tarde con La East Valley Solo en Radio Online En Radio Online Tenemos una cita con el misterio Todos los jueves a las 8 de la noche Una cita con el misterio Con Aida Valencia Solo en Radio Online De lunes a viernes Te esperamos en Bla 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 Lo mejor del entretenimiento Desde las 9 de la mañana Y hasta las 12 del mediodía Te acompañamos con música Entretenimiento Actualidad Farándula Cine Teatro Famosos Y mucho humor Bla 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 El Morley Show de la radio Con Elodia Porras Y Joana Está en Bla 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 ¿Se acuerdan que cuando fue eso amor mío? ¿El lunes pasado? Hace 8 días Hace 8 días sentamos aquí a Xiaomi Un ratigo ¿Cierto? Claro Un esquirla Y lo que pensamos fue Ofrecerle un espacio más larguito Para que pudiera contarnos Sobre su nuevo programa Su nuevo proyecto Aquí con nosotros En Radio Online Y está un poquito atrasada En un evento Que está realizando ahora Con una entrevista Bastante importante para ella Y está haciendo todo lo posible Por volar Dice ella Se va a teletransportar Para llegar acá Muy a tiempo Para estar un ratito con nosotros Aquí en Bla 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 Y luego en su programa Que sigue enseguidita A nosotros Oye ¿Qué es lo que tienes ahí? Noticias de Caracol Me gusta Me gusta Quiero escuchar Quiero escuchar Ah no Sí Las nuevas producciones Para fin de año Y el próximo ¿Cómo le parece que ellos ya Lanzaron en Barranquilla? Les había dicho que asistió Eso Parte del O sea Algunas personas Que hacen parte De los elencos De las De las producciones Exacto Y pues ¿Cómo le parece que Ya se viene La vuelta al mundo En 80 risas Que es un Como un reality Concurso de De humor También viene The Wall Que pues que ya Se acaba de estrenar El fin de semana Conducido por Mario Espitia Después de la red También se aproxima La Voz Kids Ok Donde Andrea Cerna Se estrenará Como Presentadora Como presentadora Del canal Del Molusco De Caracol También tendrán El desafío Yo alguna vez le decía Juan Esteban San Pedro El productor De ¿El reality? Perdón El productor El gerente De Vicepresidente De entretenimiento Del canal Pues que ¿Por qué no hacían Un día? ¿Por qué no se les ocurrió Hacer un reality En plena ciudad? ¿No? O sea Que no fuera De montaña Ni de nieve Ni de desierto Sino acá en la calle Que eso sería Una cosa loca Imagínense Las pruebas En Transmilenio Cómo montarse En Transmilenio Cómo bajarse Cómo subir a Monserrate Cómo llegar a ciertas zonas De Bogotá Y le dio risa Pero pues Uno nunca sabe Bueno Y después también Tendremos el Festival Internacional del Humor Del 2017 Que es a finales Para las vacaciones Para que la gente Disfrute en el horario Prime De las 8 De la noche Después de De a otro nivel Que ya está Por 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 acabarse Ese Por un lado Será la La programación Para el fin de año Pero también viene Sin tetas Si hay paraíso La segunda temporada Para el horario Prime También viene La mamá del 10 También viene Loquito por ti Y Bolívar también No se habla mucho De esas producciones Para estrenar en el 2018 Pero Se sabe que ya las tienen Listas Para Para Metirlas en la parrilla De su programación Pero además de eso Las novedades deportivas Acuérdense ustedes Que el próximo año Pues este Es el mundial de Rusia Entonces Por supuesto Dentro de las novedades Deportivas De Caracol Pues viene la transmisión Exclusiva del mundial De la FIFA Rusia 2018 Señores Viene el Tour de Francia 2018 Donde ojalá Pues ahora si ganemos Nuestro primer Nuestro primer título Allá En los montes Eliseos de París Y después viene La vuelta a España También del 2018 Y el cubrimiento especial De Noticias Caracol En distintos Eventos Y claro Durante las elecciones Electorales Colombianas Del 2018 Oye Te aprendiste De toda la programación De este fin de año De todo el 2018 Pero mire Me acaba de llegar Por mucho Muy moderno Aquí A través de mi correo Esperen Cierro esta parte Abro de nuevo Y abrimos Del canal uno Dice Cada día más consolidado El canal uno Llega El nuevo canal Por supuesto Al 2018 Y tenemos noticia Fresquita Mire Dice que Para el 2018 Justo estábamos Hablando del Del contenido De Caracol Mire Me acaba de entrar Es como si me estuvieran Escuchando O nos estuvieran Escuchando Mutuamente Conexión Conexión Pues mire El reality Competencia Guerreros En su nueva Temporada El próximo año Perdón Los fines de semana Será entre Cobras y Leones Y se llamará Guerreritos Será entre niñitos Ustedes saben Que canal uno El programa que más se ve De canal uno Es de seis a nueve De la noche El de Guerreros Conducido Por Cristina Hurtado Y el marido Que es actor Se me olvidó Narváez José Narváez José Narváez Que estudió comunicación En el externa Y son ex protagonistas De novelas Además Se conocieron En la Casa Estudios Sí señora Pues bueno También vienen Los magazines En vivo Por supuesto Seguirán Acá entre nos Véngale Cuento Y el sistema informativo Que cada vez se fortalece Según cuentan ellos No lo digo yo Según cuentan ellos Tú estás leyendo Sí 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 Pues porque Esto contando Digamos lo que ellos Le están transmitiendo A los medios de comunicación Sumado a producciones Nacionales y extranjeras Que incluyen Comedias Entretenimiento Con altas dosis Pónganle la medida El mejor del canal uno Es entremezclar Tres días a la semana Una novela turca A las ocho de la noche Y mezclarla los martes Y miércoles Con este tipo de infieles Que son unitarios Me parece que Yo lo dije en una crítica No hay continuidad Dices Sí yo lo dije en una crítica En victorpaparadeseywordpress.com En mi revista digital Pues que Les quedaba mejor Eso pasarlo en la tarde Y seguir con la novela turca Cada de lunes a viernes Para que la gente No pierda el hilo Porque son muy buenas Es una buena opción ¿Son buenas? Sí muy buenas Y la de la una de la tarde También Tormenta de pasiones Que ya van en la segunda temporada Buenísima De verdad Las actuaciones El argumento Excelente De verdad La dan de una a tres de la tarde Pero yo me veo los resúmenes Los sábados de ocho A diez de la mañana Que los vuelven a repetir Ok Oigan Y hay uno que se va a llamar Mire Vienen varios Vienen Guerreritos Que será el formato infantil Del reality de competencia de guerreros Pero a nivel infantil Que será los fines de semana Hay otro Otro programa que se llama Lo sé todo Vendrá Será un programa diferente Para todos los días Picante En el que nadie se salvará Desde la farándula Pasando por deportistas Y hasta políticos Y funcionarios públicos Es una especie de suite Será un programa Que sacará Chispas Humor Chismes Pero sobre todo Mucho entretenimiento ¿Quién presenta? ¿Sabes? No, no dicen todavía Bueno Viene Descontrol Es una coproducción De Canal Uno En alianza con Patricio Wills De W Estudios Y Univision Descontrol Ser un programa Que logrará sorprender Al público colombiano Con su narrativa Y la singularidad De sus historias No dice nada Esto No entendí Le faltó más claridad Pero bueno Leí lo que mandaron Ahí dice Ahí hay otro programa Que se llama Al fondo hay sitio Que es una comedia Para toda la familia Que contará historias De barrio Con mucho humor Donde todos Tendrán cabida Vea pues Que esos son Los anuncios Llegó en el momento Que era Indicado porque Estábamos ahí La jugada Nos faltan Los de RCN Nos faltan los de RCN A ver si Yolima Nos está escuchando Y ya tienen las nuevas Te manda Te manda la información Las nuevas Los nuevos proyectos Y nos los mandan aquí A través del Twitter Del correo A través de Radio Online Bueno Yo también tengo noticias A ver Tengo noticias Que se le está dando La vuelta al mundo Si señores Y es que Suenan campanas de bodas Entre Meghan Markle Y el príncipe Harry Que susto De verdad El travieso Harry Un poco Les cuento que ellos Anuncian su compromiso Y esta es una noticia Que lleva semanas Y casi meses En la que Todos los medios De comunicación Estaban pendientes Porque veían Que la pareja Se veía muy amorosa En eventos sociales Y entonces La gente decía ¿Para cuándo? Pues sí señores Les cuento Que el príncipe Harry Y Meghan Markle Que es muy conocida En el cine Y en la televisión Se complacen en decir Que se casan Se casan Se casan Sí señores Se casan En la próxima primavera Les cuento que Las redes sociales Se han quedado Invadidas Porque el comunicado Se hizo oficial Por medio De redes sociales Y les cuento Tal cual Que fue Lo que Dijeron Por medio De Twitter E Instagram Con un texto Que explica El compromiso De ambos Se ha tenido Lugar Esta mañana Les voy a contar De inmediato Lo que dice Abro comillas Su Alteza Real El Príncipe Harry De Gales Y la señora Meghan Markle Están comprometidos Para casarse El Príncipe de Gales Lanzó el comunicado Esta mañana Su Alteza Real El Príncipe Harry De Gales Y la señora Meghan Markle Se complacen En anunciar Su compromiso La boda Tendrá lugar La primavera Del año 2018 Y se darán A conocer Más detalles Sobre la boda A su debido tiempo Su Alteza Real Y la señora Markle Se comprometieron En Londres A principio De este mes El Príncipe Harry Ha informado A su majestad La reina Como todos saben Quién es Y al resto De los miembros De la familia cercana Que el príncipe Está muy enamorado Y que también Ha pedido Y recibido La bendición De los padres De la señora Markle La pareja Vivirá Como todos saben En el palacio Como todos unos príncipes Todos unos reyes Como acostumbran Hacerlo Y como les dije Anteriormente Se casarán En la próxima Primavera Del año 2018 Pues para bienes Para bienes Para Harry Y Megan Ojalá les dure el amor Y ojalá Que no sea un matrimonio De poco tiempo Y no he terminado Y lo que les quiero contar También es que Como les dije ahorita Megan Megan Se despide De la actuación ¿Por el matrimonio? Por múltiples compromisos Pero especialmente Por su compromiso Con el príncipe Harry Porque Obviamente El tema De la realeza Implica Muchos compromisos Y renuncias a muchas cosas Terrenales De hecho Ella ya ha venido Renunciando Ha estado más tranquila En este comunicado Dice que De su romance Se conoció Que volvió A ser mucho más reservada Y que En la serie Donde ella trabajaba Estuvo un poco alejada De su grupo De sed Porque Debía mantenerse Muy recatada Y mantener la compostura Por aquello Del arreglo ¿Era ligera de ropita También como yo? No sé Qué tan ligera era Pero obviamente El tema De Hollywood El tema Del cine Tú sabes A lo que se expone Entonces tienen Una vida Pública 100% Y existen Muchos enredos Muchos comentarios Entonces se volvió Se mantuvo En calma Durante su romance Con el príncipe Harry Para poder Obtener este Maravilloso Anillo De compromiso Que la va a convertir En la próxima La próxima boda La princesa De Gales Donde todo el mundo Esperaba con ansias Que este jovencito Se aquietara Como dijo mi compañero A ver si sienta Si sienta El travieso Harry Era mujeriego El man Era tremendito Si Le gustaban las fiestas Pero bueno Afortunadamente Lo importante aquí Es que encontró A la pareja ideal Que es Megan Una actriz Que además es divina Y muchos portales Han dicho Que a los príncipes Les gustan Las plebeyas Así como lo oyen Porque recordemos Que su hermano También se casó Con una joven Que no tiene nada Que ver con la realeza Como lo hacen Que tiene sangre roja Y no azul Exactamente Tal cual Entonces su hermano Siguió los mismos pasos Y Leticia ¿Le ha ido bien? La Hoy Reyn Que era Era reportera De España Y estuve en Cali En unos seminarios De periodismo Que se realizó En Cali En la época En que ella vino Como una reportera A pie Pero mire Eso seguramente Ya se venía cocinando Digo yo Porque últimamente El romance Entre el travieso Harry Y esa chica La Megan Se ha manejado De bajo perfil Ni los paparazzi O mejor Ni ellos Se han dejado pillar De los paparazzis Pues que están Siempre al acecho Al acecho ¿No? Sí, sí, sí Esa es la palabra Al acecho De los momentos Pues de intimidad De ellos Que digo yo Que se han cuidado Muy bien Y seguramente Ese romance Ellos ya Lo vienen A nivel privado Digo yo Hablando desde hace Mucho tiempo Y han dejado De lo que tú decías Joana Sí Han bajado El perfil Y ya no se muestran Tanto como antes Ni ella por su lado Ni él tampoco Por su lado Ni en las bacanales Que lo veíamos En Las Vegas Ni nada que se le parezca Me imagino que también Es por esta relación Que ya se convierte En compromiso real De sangre azul Y de la vida real Lo más importante también Es que la pareja Se ha consolidado Muy discretamente Y es lo que Lo que lo lleva Realmente A construir Una relación formal Es que cuando hay Mucha farándula De por medio Cuando tú expones Tanto tu relación Ahí es donde viene El problema Cuando tú Abres la puerta De tu relación Entonces la gente opina Oiga un dato curioso Les cuento Harry solamente Debió haber expuesto En Víctor En Paparazzi Y ya Y ya Únicamente Si es que Si existiera ese acoso De paparazzis Acá en Colombia ¿Cómo vivirías eso amor? Lo que pasa Es que tú eres Están rescatadita Eso va mucho también En la celebridad Porque ahí está Hay gente que juega Hay gente que Exacto Entonces Estaría súper Escondidita Yo me mantendría Como al margen Tampoco tan escondida Como ahí Sí, miti Menos 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 Totalmente Tal cual Sí, no Es que A lo que te digo Yo soy de los que piensan Que cada actor Cada artista Esto Decide Qué tanto quiere mostrar De su vida Y Colombia Aunque ya tiene industria Todavía no ha llegado Digamos El momento De ¿Cómo te digo yo? De Aceptar Que el medio De comunicación En algún momento Pues esto Puede hacer parte Protagónica De lo que hagan O dejen de hacer Aquí todavía El actor O algunos de los actores No siguen ese juego Pero Extrañamente Cuando salen a México O a O a la zona latina Entonces Por arte de magia Comienzan a hablar de cosas Que aquí nunca hablaron Con los periodistas Y le decían a uno Ay no Yo no hablo de eso Ay no A mí no me preguntes eso Y llegan a México O llegan a Eso sí Y allá le sacan todo No es que le saquen Es que además Se exponen Se abren de cuatro patas Como locos Como si Ahí sí como dicen Cuando no han visto A Dios Se asustan Entonces creo que Desde aquí Desde Colombia Porque nosotros Ya tenemos industria Deberían estar conscientes De que además De que es una profesión Y de que hay que respetarla También Están expuestos Su vida Su vida privada Ahora Si no quieren que se hablen Pues consíganse En otra profesión No se paren en un escenario Para que los vea el público A mí me encanta Me encanta O no sean groseros Porque es que algunos Pasan a la A la antipatía A ser groseros Con los periodistas Y eso no está bien No pues se acuerdan El Yáñez Yo Yo conozco a Eduardo Yáñez Tuve la oportunidad De conocerle Le di un puño A uno de los periodistas Le suelta la sopa Y le tocó disculparse Además porque Uno como periodista Tiene derecho a preguntar Y el artista O el entrevistado Cualquiera que sea Tiene derecho a responder Lo que tú dijiste No hay malas preguntas No hay malas preguntas Ahí son Respuestas Estúpidas En serio De verdad Y eso Le hago un llamado A los artistas Que nos están escuchando acá Que manejen la inteligencia emocional Eso es un negocio En el que todos ganamos Queridos O si no porque Existe Hollywood Y Bollywood Y Bollywood Aquí es Hollywood Oye A mí me gusta que Pregunten Pregunten Sí, es interesante Sí Que los Que los periodistas Estén detrás De un De un artista Porque eso De otra manera Demuestra Demuestra Sí, claro Con respeto Obviamente Porque eso demuestra Que el artista Les interesa Y está dando de qué hablar Y lo quieren tener En sus notas En sus revistas En sus portales De internet Es un halago De alguna manera Es un halago Eso iba Entonces ¿Por qué Esa antipatía? ¿Por qué esa agresión? ¿Por qué no manejan Esa diplomacia A responderle Y respetar Ambos Cada quien En su trabajo? Tú en el tuyo Y yo en el mío Ojo Yo no estoy de acuerdo Es cuando Si se sobrepasan O empiezan a inventar Cosas que no son Eso se lo dejamos A la negra Candela Ella que hable De los chismes De los famosos Y que ella tenga Toda esa libertad De exponer Libremente Todos esos temas Que le llenan No, pero la negra Pero la negra Está bien dateada Siempre Siempre Por eso voy Pero si hay gente Que inventa Por eso voy Porque ella sí Los tiene los datos Que son Hay gente que Que tergiversa La historia Pasado por ahí La fuente directa Preguntar A eso voy yo Cuando Si un periodista Se atreve a hablar De un De una De un artista Es porque debe Tener la información clara A eso voy Por eso digo Las personas que se dedican A eso Yo me imagino No sé Porque no he estado En ese nivel De periodismo Pero sí Siento que se Tienen su grupo De investigativos Donde tienen La información clara Tienen todo El contenido Exacto Para poder decirlo Porque ojo Muchos se han ganado Problemas Por estar diciendo Cosas que no son A eso Eso es lo que no está bien Eso es lo que no está bien Pero bueno ¿Qué sigue? No Era simplemente Contarles eso Que se casa Este par de tortolitos Lo de Harry De Meghan Y también Ya tienen un par de años Van a cumplir Creo que dos años Si no estoy mal Y Algo que les quería contar Como dato curioso Es que Meghan O sea La prometida De Príncipe Harry No se llama Meghan Sino Rachel Me gusta más Rachel Rachel que Meghan O sea que ahora Se va a llamar Rachel La princesa Rachel No se llama Meghan No Dice que no se llama No se llama Meghan O sea es como un alias Es algo así como Iris y Johanna Un hombre artístico Yo creo que el Meghan Se llama Rachel Meghan O Meghan Rachel Algo así Algo así Porque todo el mundo Le dice Meghan La Meghan Entonces nada Le deseamos Muchas felicitaciones A este par de tortolitos Que sea una Boda pomposa Como dice mi querida Elodia Y esperamos Que ojalá Que nos inviten Ay sí Vayamos Yo sí no puedo Yo sí no puedo Porque con ese dolor de espalda El vuelo tras Atlántico Ay no yo sí voy Yo también voy Vamos Yo les paso la invitación No la cedes No la cedes Ustedes me llevan el regalo Bueno seguimos con más noticias De De Farándola Vamos a hacer Espérate amor Vamos a hacer una pequeña pausita Es que calma Cálmate Aguanta el viaje Aguanta el viaje Y regresamos en un ratito Pero así es pequeñito Y esperamos que si yo me llegue a super sacado ¡Suscríbete! 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 Mujeres reales la terapiada Un espacio de mujeres para mujeres Dirigido por la periodista y presentadora Jimena Cortés Junto a Alexa López y Marilyn Patiño Una sesión de terapia al mejor estilo de nuestras mujeres reales Miércoles y viernes 12 del mediodía Solo en Radio Online Envíanos tu nota de audio Whatsapp Radio Online 317-844-4644 317-844-4644 Todos los martes a las 12 del mediodía Estamos comenzando la tarde Con Marta Liliana Ruiz Cristina Lili Sandra Ruiz Lizeth Durán Y Estela Yomayusa Martes 12 del mediodía Solo en Radio Online En Radio Online Tenemos una cita con el misterio Todos los jueves a las 8 de la noche Una cita con el misterio Con Aida Valencia Solo en Radio Online Lleva Radio Online a todas partes Descarga ya nuestra aplicación gratuita En tu tienda de aplicaciones App Store o Play Store Ingresa Radio Espacio Online Espacio Colombia Tres palabras Radio Online Colombia Busca nuestro logo y descárgala Escucha Radio Online en tu celular o tablet Y conéctate con lo mejor del entretenimiento Las 24 horas del día Descarga nuestra aplicación gratuita Aplicación diseñada por myappmobile.com Radio Online Conectados siempre Hablamos a Calzón Quitao Todo lo que quieres saber de tus estrellas favoritas Confidenciales Chivas Chismes picantes La verdad verdadera Y los mejores invitados Están en A Calzón Quitao Y seguimos A Calzón Quitao Aquí en Radio Online Colombia Pero nos llena airecito Porque la temperatura aquí en esta cabina está Que arde, ¿no? Con el estilo franco y directo de siempre De la periodista número uno del espectáculo Graciela Torres La Negra Candela A Calzón Quitao Lunes a viernes 2 de la tarde Solo en Radio Online Sergio Barbosa El hombre que más sabe de estilo en el país Está en Radio Online Lunes a viernes a las 7 de la noche Estilo Online Actualidad Moda Imagen Glamour Y el mejor estilo Solo en Radio Online Todas aquellas cosas que les interesa a las mujeres Para lucir más bellas y actuales Tendencias Maquillaje Peinados Y todos los temas de chicas Viernes 4 de la tarde con La East Valley Solo en Radio Online La ex señorita Colombia Empresaria Presentadora y conferencista Tatiana Castro Comparte con los oyentes En compañía de expertos invitados Todo sobre belleza Bienestar Vida saludable Empoderamiento Y coaching de vida La Hora de Tatiana Martes y jueves 12 del mediodía Solo en Radio Online Si quieres escuchar este programa sin cortes Ingresa ya a www.radioonline.com.co O a nuestra aplicación Radio Online Colombia Sonido de alta definición 128 kilobytes por segundo las 24 horas del día Programación de entretenimiento de Radio Online Tu Radio Mónica Casas y Luis Fernando Abril Están en Café y Cultura Todo lo relacionado con la movida cultural en Colombia Café y Cultura Jueves 4 de la tarde Solo en Radio Online Radio Sexo El único programa de radio en Colombia Dedicado a hablar de sexo Sin tapujos Y sin pelos en la lengua Conducido por Alexa López Todos los miércoles a las 4 de la tarde Radio Sexo Solo en Radio Online En Radio Online Estamos conectados siempre Síguenos en Facebook Twitter e Instagram Como Arroba Radio Online Co Y entérate de lo mejor del entretenimiento Conectados siempre Todos los martes a las 12 del mediodía Estamos comenzando la tarde Con Marta Liliana Ruiz Cristina Lili Sandra Ruiz Lizeth Durán Y Estela Yomayusa Martes 12 del mediodía Solo en Radio Online Lleva Radio Online A todas partes Descarga ya nuestra aplicación gratuita En tu tienda de aplicaciones App Store o Play Store Ingresa Radio Espacio Online Espacio Colombia Tres palabras Radio Online Colombia Busca nuestro logo Y descárgala Escucha Radio Online En tu celular o tablet Y conéctate con lo mejor del entretenimiento Las 24 horas del día Descarga nuestra aplicación gratuita Aplicación diseñada por MyAppMovil.com Radio Online Conectados Siempre Traducido por Marie Arias Gracias. Nos encanta la farándula. Llega el momento de hablar de los famosos. Víctor Paparazzi, el rey del espectáculo. Pues aquí estoy. Víctor Paparazzi, el rey del espectáculo con más chismes de esos que tanto les gustan. Les cuento que La Familia Perfecta es el nombre tentativo de la teleserie que Colombiana de Televisión le presentó como proyecto al canal Caracol. Es un proyecto que Colombiana de Televisión le hizo con varios castings que presentaron varios actores. Es muy al estilo de padres e hijos. Sería un padres e hijos, pero llamado La Familia Perfecta con un mensaje diario en cada capítulo para todos los televidentes y se transmitiría a mediodía. Aunque todavía no hay humo blanco. Se supone que Caracol está muy interesado en tener después de las noticias una teleserie diaria. Recuerden que ellos fueron los últimos que transmitieron, los de Caracol, la serie Padres e Hijos y que se convertiría La Familia Perfecta, el nombre tentativo de esta nueva serie, en un semillero para muchos actores. Entonces, usted sabe que en Padres e Hijos arrancó ahí Manolo Cardona, Diego Cadavid, este... Un montón, un montón. Un montón de gente. Yo lo pasé por ahí, pero un montón de gente pasó por ahí. Sí, 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 sí. Entonces, esto hace falta también en la televisión colombiana que haya un programa de este tipo donde la gente con talento, además, porque eso es importante, también logre llegar y hacer camino en sus pinitos, en sus inicios, ¿verdad? Y me gusta, ¿sabes por qué? Porque con seguridad, viendo, escuchando el título, van a dar muy buenos ejemplos ahí a nivel familiar. Sí, que era lo mismo que Padres e Hijos, que era... A mí me encantaba. ¿Se acuerdan que al final una voz en off de alguno de los, de los, cómo se llama eso, de los... Actores, de los personajes. Sí, de los personajes de la familia. Daba un mensaje. Daba un mensaje. Pues así sería La Familia Perfecta. Oigan, me encontré con Valeria Enrique, que se llama ella, la confundí con una youtuber y me dijo, no, no soy youtuber, soy la actriz de La Cacica. Y le dije, ¿y usted con quién se está dando besos? Y me dijo, pues con mi novio, el cantante Arevalo, y les cuento pues que sí, Valeria Enríquez está ennoviada de mucho jiji con... ¿De mucho jiji? Claro, claro, con Arevalo, el cantante colombiano que el año, que este año nos representó en el Festival Internacional de Viña del Mar. Y también me encontré a Nathalie Ubaña, hablamos de su matrimonio relámpago, le dije, ¿pero qué fue eso? Todo el mundo ahora se va a Las Vegas y se casa, hola. Me va a tocar y me yo también allá. ¡Qué susto! Entonces, esto me dijo, sí, hace unas semanas nos casamos, todo fue así, yo le propuse matrimonio a Alejandro y de una, y fueron de invitados Sara Corrales, estuvo Kimberly Reyes, que ya habíamos dicho acá, aquí, que pues que tiene experiencia porque ella también se casó ahí con Alejandro Severino. Pero además Nathalie me dijo que acaba de firmar con Televisa porque Televisa va a producir la versión mexicana de La Ley del Corazón. ¿Ah, sí? Sí, y ella hace parte de una de las abogadas. Ella no me dijo que iba a ser parte de una de las abogadas, pero yo sé que va a ser parte de una de las abogadas y el productor va a ser el hermano de Verónica Castro, el famoso Güero Castro de esa nueva telenovela que ya arranca a producirse y que estará en horario prime en Televisa México. O sea, van a estar radicados allá, la pareja feliz. Sí, de hecho ellos están radicados. Alejandro fue antagonista de una de las novelas de Televisa, era el antagonista y su enamorada, que no lograba enamorarla, era el personaje de Dana García. Ay, qué buena esa nena también. Esa novela. Sí, ¿qué más le cuento? El actor colombiano Tuto Patiño acaba también de regresar de México y me cuenta que, pues, ¿cómo les parece que acaba de grabar la tercera temporada de Señora Acero en México? Bajo la dirección de Miguel Baroni, que es el director. ¡Oh! Así pues que, bueno, él está a la expectativa de que Señora Acero la den en alguna oportunidad aquí en Colombia en su tercera versión. Oiga, y se ven felices y dichosos Juanse Quintero y su pareja Joana Fadula, que la famosa diablita de la nueva temporada de Sin Seno, si hay paraíso. Sin Seno, sin tetas, si hay paraíso. Igual tetas no es grosería, es una palabra castiza. Tetas. Pero el asunto es que ya Caracol anuncia que para comienzos de año, pues, veremos a Joana Fadula en ese nuevo personaje, en ese nuevo personaje no, porque viene de la temporada anterior, como la, como la diablita. Así pues que los veremos también dar lora, como dice el mundo de la farándula. Oiga, ¿y saben quién además está ennoviada? Pensé que era su marido, ya se habían casado y me dijo, no, Víctor Paparazzi, es mi novio. Le dije, tranquila, es su novio, no se han casado, perfecto. Bien, bien, bien. Norma Nibia, la bella Norma, sigue ennoviada con Eugenio García y durante un evento en Bogotá llegaron cogiditos de la mano, de mano sudada, como dicen en Costa Rica. Y, pues, se ven muy bien, se ven felices y se ven que la están pasando bombis. ¿Qué más les puedo decir yo del mundo del entretenimiento? Margarita Reyes sigue con su pareja, Juan David Mendieta, que siempre llegan muy, muy, muy felices a los eventos y posan para las fotos de los periodistas y tralala, tralala. El amor, el amor. Sí, señor. Oiga, y también el cantante y actor Beto Villa Jr. llegó junto a su esposa Diana Santamaría. Estaba muy bonita Diana, lo que pocos saben de ella es que ella aspiró a ser señorita Tolima hace algunos años y no se le dio. Y resulta que después aspiró a protagonistas de novela hace como 10 años en una de las temporadas cuando se llamaba protagonistas de novela y tampoco se le dio. Pero, bueno, se le dio, sí, una relación muy bonita con dos hijos, la parejita con Beto Villa Jr., con quien vive aquí en Bogotá. Les cuento también que conocí a la mamá de Vanessa Domínguez, la actual señorita Bogotá. ¿Dónde la conociste? Y parecen hermanas. Oye, gracias a Paola Fiel, que vive en Cali, y me empezó a seguir en Instagram. Ja, 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 ja. Aunque no he publicado nada, pero espérense. Mira, el asunto es que parecen hermanas estas dos. Yo no les creía. Son divinas las dos. O sea, madre e hija. Pero eso suele suceder. Sí, sí, sí. Y llegó después el novio. Ella no quería mostrarlo, pero pues conmigo nadie se resiste. No hay nada que hacer. Y se llama Juan Villate, es gigantísimo, es guapísimo y es modelo además. Y fue por ella el evento a recoger a la novia y a la suegra. ¿Y le tomaste foto al man? Claro, ahí están el Víctor Paparazzi, claro que sí. Oiga, y otros modelos que viven las mieles del amor, ya te muestro la foto de Vanessa con el novio, son Claudia Castro, que trabajó con el canal Caracol, y Jesús Londoño, modelo cordobés, que participan en el programa más visto del canal uno, que es Guerreros. Allí hicieron conexión, se conocieron y bueno, llegaron muy contentos a un evento social en Bogotá, en la movida bogotana. Mire, aquí les presento al novio de Vanessa, aquí está la pareja del canal uno y a la mamá y la hija de... Sí, sí, sí. Sí, o sea, esto es contando y mostrando. Sí, oiga. Entonces, ¿cómo le parece? Me gusta, interesante. Sí, oye, me gustan tus noticias, oye. Estamos tratando de cuadrar si Xiaomi llega porque está un poquito corriendo o la dejamos para el próximo lunes porque la hoja de vida es tan larguísima como para detenerla cada dos minutos como nos pasamos. Claro, claro. Entonces, a raíz de ese comercial, la linda Paola Turbay le sonó la idea de ser señorita Bogotá y se le presentó al alcalde Juan Martín Caicedo Ferrer en la época y se le dijo, oiga, alcalde, yo quiero ser señorita Bogotá. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y el resto es historia. Y el resto ya lo conocemos, ya lo conocemos. ¿Será que es verdad o es pura estrategia publicitaria lo del romance de Sebastián Villalobos, que llegó acompañado? ¿Con María Laura Quintero? Con María Laura Quintero, que fue reina. Ellos llegaron cogidos de la mano a la alfombra roja de los Latin Grammys en Las Vegas. Todo está pasando en Las Vegas. Ajá, todo está pasando. Todo está pasando en Las Vegas. Tocamos para allá. Vamos para allá. Tocamos para allá. Sí. ¿Cómo le parece que el youtuber colombiano iba tomado de la mano? Y la reina estuvo en el Miss Colombia, María Luisa Quintero, María Laura Quintero, quien antes trabajó en Telecaribe como presentadora, y pues que la vimos como actriz en Los Morales. Pues el asunto es que como el famoso youtuber Sebastián no le informó a sus seguidores, comenzaron a, algunos a tomar partido en pro y otros en contra. Unos decían, bueno, bonita pareja. Y otros en contra en el sentido de, oye, ¿por qué no nos habías contado? Porque usted sabe que los seguidores en las redes sociales se sienten como con pertenencia frente a sus ídolos. Y otros además fueron más lejos y dijeron, oye, este, como a Saltacunas, María Laura con Sebastián, porque la mayoría de edad, pero ¿cuándo acá la edad limita el amor? Por favor. Pero jamás se ha visto eso. No, 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 la edad no tiene nada que ver, lo que tiene que ver es el corazón, señores. El amor de verdad. Y yo no sé si es un montaje publicitario, no lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué no se hace ese amor? No, pues porque como llegaron cogidos de la mano y de un momento a otro, ahora, seguramente, si es real, vendría la relación de tiempo atrás, pero si es verdad, qué bonito por ellos, hacen muy bonita pareja y pues que vive el amor. Qué bien. Bien, ¿qué más, qué más, qué más? Suelta, suelta, suelta. No, pues, como dicen en Telemundo, suelta la sopa. Suelta la sopa. Oiga, ¿sabe quién cumplió 24 años de haber sido coronada? Como Miss Mundo. ¿Quién? Pues, justo Aishwarya Rai, la Miss Mundo que ha sido la reina de belleza, para mi gusto, más linda de todos los tiempos. Coronada en cualquier concurso de belleza. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Aishwarya Rai. Es divina. ¿Tiene unos ojos indescriptibles? Claro, claro. Ella fue elegida Miss Mundo en 1994. Se parece a la Miss Universo actual, ¿sabe? Mírela. Ah, tú habías dicho algo de una Miss Universo que se parece a Zuleika. Ah, ya se acuerda. Y la que habíamos hablado es Zuleika Rivera. También se parece. La nueva Miss Universo. Pero bueno, Aishwarya Rai fue coronada en Miss Mundo en 1994 en Londres y se convirtió con los años en una actriz, súper actriz, súper estrella india en el mundo del entretenimiento de su país. En Bollywood, como se le llama el sistema o industria de entretenimiento, así como en Hollywood, así como en Los Ángeles se llama Hollywood. Pues en Bollywood ella es la más. ¿Ah, sí? Sí, sí, es la súper estrella, la diva de ese sistema de cine en India. Y resulta que está casada con el actor indio Abhishek Bashan, que es también un gran actor y muy conocido dentro del mundo del entretenimiento de Bollywood. Y el esposo de Aishwarya Rai es además, a su vez, hijo también del actor Amitabh Bashan y Haya Baduri, y el nieto del célebre poeta Jair Bichar Rai Bashan. Mejor dicho, arte por todo lado. Mejor dicho. Mejor dicho. La pareja tiene una hija. Tomen en serio, sean serias. Pues la pareja tiene una hija, y como mis mundo, visitó Colombia en 1994 con la señora Julia Morley. ¿Cómo les parece? Está bueno, está bueno. O sea, que ella vino cuando no era nadie. Cuando era nadie. Nada, cero. Así que ojalá que regrese a nuestro país, porque es una mujer bellísima. Me gusta. ¿Cómo le parece? Hemos cerrado, querido. ¿O te falta algo más? No, 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 nada más. Oiga, y ya como dijeron lo de deportes, ¿no? Ya lo dije. Oiga, pero yo tengo que decir una cosa. O sea, que ganó Francia la Copa Davis, ¿no? Ayer. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Dale, desarrollala. Lucas Paulité derrotó al belga Stevie Darcy en el punto final de la Copa Davis. Porque quedaron en un momento empatados, ¿no? Y ese era el partido definitivo para o Bélgica o Francia. ¿Cómo le parece? Y ahí quedó. Bueno, este hombre lo hizo con toda. Vamos a un poquito de, ¿no? Vamos a un poquito de ya. Vamos con tecnología. Vamos con tecnología. Bill Gates está haciendo algo que me encanta. Bill Gates, claro que sí. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí. Le voy a contar. Déjenme y les cuento aquí rapidito. Bill Gates quiere hacer una. No, no, no. Tranquila. Claro. Ah, ok, ya te entiendo. Dando la información, tranquilita. Tranquila. Suelta los ojos. Compartámoslo, compartámoslo. Bueno, me contaba que Bill Gates quiere hacer una ciudad futurista. Uno de los hombres más ricos del mundo quiere hacer una ciudad moderna y tecnológica. Así lo informó Google, quien presentó un modelo de un barrio similar al que espera construir el Magnate. La compañía anunció que quiere construir la ciudad en Canadá, mientras que la ciudad futurista que quiere Bill Gates tendría como nombre Belmont y se espera que sea en Arizona, en donde el Magnate ya cuenta con un terreno superior a las 10 hectáreas que costó alrededor de 80 millones de dólares. Además, se espera que se construyan 80 mil hogares. El propósito de esta ciudad futurista es que todos los carros sean autónomos, incluido el transporte público y la distribución de mercancías. Esto permitirá que la ciudad no tenga efectos contaminantes y la calidad de vida de las personas mejore en esta ciudad. Al mismo tiempo, la idea que tiene Bill Gates es que la ciudad tenga energía renovable y sea lo más sostenible posible, incluso que la ciudad tenga conectividad con diferentes medios de transporte, como lo es la bicicleta, y que todas las personas que estén allí generen más uso de la misma. Me gusta tanto esa noticia, ya habíamos hablado un poquito sobre ella en días pasados, me encanta porque el futuro ya está aquí, amor, y los estamos desde este momento, entonces ya se acerca todo lo eléctrico, se acerca la energía renovable, se acerca todo lo que va a ser mejor. Bueno, ahí les tengo esa buena noticia de tecnología para los amantes futuristas también, que les encanta todo este tema, pues ya pueden irse, ya van a poder tener su propia ciudad futurista, gracias a uno de los hombres más ricos del mundo que tiene todo el dinero para hacerlo y hacerlo realidad pronto. Pronto, cuando uno lo decida. Oye, transhumanismo se acerca, señoras y señores, aquí en el planeta Tierra. Bueno, por otro lado les cuento que el mundo incógnito se activará en Microsoft Edge. Esta función se activará de forma automática dependiendo de las páginas que usted use. En su mayoría, los usuarios utilizan esta opción para no dejar rastro en la historia de los sitios web. Claro está que el modo incógnito no es muy seguro. En el caso de Microsoft Edge, este navegador cuenta con su propia ventana de incógnito, pero han querido implementar características únicas al momento de navegar por la red. Los usuarios deberán activar o no el modo incógnito automático y será a través de un permiso en donde el navegador podrá acceder a su privacidad para poder activarlo. Aunque tenemos la opción de utilizar más navegadores, ninguno tendrá esta función. Por el momento se ha implementado Microsoft Edge. Una particularidad es que usted podrá registrar los sitios web que quiera y el navegador de forma automática. Lo dirigirá abriendo una pestaña del modo incógnito. ¡Wow! Estas fueron mis noticias de tecnología. ¿Qué tal esta noticia? Muy buenas, muy interesantes para los amantes de la tecnología. Así que mañana vengo con muchas más noticias. Me gusta, me encantó la de papi. Sí, mami. Oye, guapetongo. Me encantó la de Gates. Me encantó Mal. Me encantó mucho, 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 mucho. Y bueno, por ahí vemos a Xiaomi, pero vamos a respetarle su espacio que tiene poquito tiempo. Hermosa, te amamos, te amamos, te amamos, gracias. ¿Hay tiempo para música? Sí, claro que tenemos tiempo para música, pero quiero resaltar que Xiaomi ha tenido toda la disposición para llegarnos a tiempo. No lo logró porque tenía una importante entrevista que realizar y está por allí. Nos manda muchos saludos, se lamenta no poder acompañarnos. Nos manda a besos y a envasos. Sí, pero también es que la historia de vida de esta mujer es hermosísima desde su parte interior, desde su parte actoral, desde su parte música. Y yo no la quiero desarrollar en dos minutos porque no aguanta ni cinco. No aguanta ni cinco. Entonces, en otro momento, te recibimos cuando no estés tan apretada. Oye, Lidico, tenemos cinco minutos. Sí, de una. Cinco minutos, cuéntanos algo de musiquita. Hablemos de música. Oye. Musiquita. Oye. Hablemos de Alejandro González. ¿Tenemos música de Alejandro González por ahí? No, pero se le tiene. Se le tiene, se le tiene. Venga, ¿cómo le parece que Alejandro González, o Alejo González, como se le conoce, presentó seis videos del homenaje a Juan Gabriel? Oh. Ustedes saben que él hizo parte de una agrupación tropi-pop hace varios años. Y bueno, él decidió hacer su propia carrera con su propio estilo, en este caso de música mexicana. Ok. Pues de la mano de Sebastián Yatria, Cian, Paola Jara, Marbel, y Ventino, la agrupación Ventino. Y de o dos, el colombiano Alejandro González, o Alejo González, presentó seis videos del homenaje a Juan Gabriel. El homenaje. Ese homenaje musical que el artista colombiano hace y ha querido rendirle de manera posuma pues al gran cantautor mexicano Juan Gabriel, y que sigue impactando en las redes sociales luego del primer lanzamiento junto a Ventino, que hoy suma más de un millón de views en vivo. Y eso estábamos hablando de hace como un día, y pues ya eso, claro que sí. Ya debe estar alborotado. Usted sabe que, como yo hice una vez una entrevista a Juan Gabriel, yo trabajaba en el periódico El Tiempo, como le parece, me hicieron hacer un viaje, Bogotá, Miami, Miami, Atlanta, Atlanta, Ciudad de México, Ciudad de México, Guadalajara. Finalmente llegué y Juan Gabriel estaba ya dentro de su habitación de hotel, y yo no iba a ir solamente por ver el concierto. Entonces, desde mi habitación de hotel, llamé a la redacción y dije que cuál era la habitación. Se le salió, me la dieron, y él contestó. ¿Y te tallamos? No, 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 estábamos en el mismo hotel. Entonces, yo averiguo en la recepción, digo, ¿cuál es la habitación? Se le sale, me la dan, el número, y desde mi habitación yo le marco directo, y él me contesta. Y le cuento quién soy, le digo que yo, ¿cómo voy a hacer un viaje tan largo solo para verlo en concierto? Que yo necesito llevarle una entrevista, así que empecemos a hablar, señor, y comenzamos por tu Alejo. Porque yo acabo de salir de la ducha, pero órale, güey. ¡Tan bonito! Y así fue la entrevista con Juan Gabriel en esa época, cuando lanzó un disco junto a Rocío Durcan. Juan Gabriel es un clásico, ¿no? Él es un rock star de la música latina, digo yo. Claro, claro. Y pues qué chévere que Alejo González, pues, haya presentado ese homenaje. Un homenaje, pues, que siempre serán bienvenidos, ¿no? Sí, claro. Claro. Juan Gabriel es en nuestra época, ¿no? Sí, claro. Sí, 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 sí. ¿Qué dice, máster? El amor de su vida. El amor de su vida. Y escuchamos a Alejo González. Pongámoslo de fondo, ¿sí? Sí. Ahí va, ahí va. Déjémoslo rodar un poquito y volvemos. Y regresamos a despedirnos. Comparte esta transmisión. Estamos presentando BlaBlaBla. Comparte esta transmisión. Estamos presentando BlaBlaBla. Mónica Casas y Luis Fernando Abril están en Café y Cultura. Todo lo relacionado con la movida cultural en Colombia. Café y Cultura, jueves 4 de la tarde. Solo en Radio Online. BlaBlaBlaBla, con lo mejor ahora de la música. Y escuchamos La Ranchera, ¿verdad? ¿Esa es Ranchera? Sí, 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 sí. ¿Cómo le gusta la voz de Alejandro? Sí, me gustó, me gustó, me gustó. Y ahora terminemos que nos quedan unos dos minutos. Bueno, ya habíamos hablado de Mauricio Palo de Agua, pero aquí reforcemos ya que a tiempo es una canción de Mauricio Palo de Agua del cual pues hace ratico no escuchábamos noticias. Y él se enfoca en el amor, como siempre, como debe ser, ¿no? Claro, claro. Y llega que el amor en este caso, el odio, pues llega en el momento menos esperado y ese es el mensaje. ¿Lo sorprende gratamente? Que deja. Sí, cuando el amor llega a nuestras vidas de manera inesperada, bueno, casi siempre llega de manera inesperada, ¿no? Sí, sí, sí. Porque si uno se sienta a esperarlo, pues. Es muy aburridor. Y hace parte del nuevo trabajo discográfico de Mauricio, donde se da a conocer que el romanticismo no se pierde al ritmo del tropi, tropi pop. ¿Cómo le parece? El tropi pop. Según informó, pues, el portal Vanguardia, ¿ya nos vamos? Que nos vamos, que nos están diciendo, dale, tierra ahí. Pues que algunos le llaman el tiempo de Dios, otros le llaman el tiempo de la vida, y él le llama, Mauricio, el tiempo del universo, y esta es una canción que refleja exactamente eso. Dale. Así pues que, nos fuimos. Bueno, nos fuimos, nos fuimos, nos cogió el tiempito. Yo soy Víctor Paparazzi, el rey del espectáculo. Y yo soy Elodia Porras, la única, la inigualable. Nos cerramos con música y nos vemos pronto, pronto. Eso es, mañana a las nueve de la mañana, hasta las doce del día. ¡Se les quiere! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!